Hola gente sin que hacer. Se les agradece su presencia en el canal Novelas New. Los contenidos aquí son con el fin de entretener. Las novelas no me pertenecen los créditos. Besos y aplausos a sus respectivos creadores. Sin más comencemos. Querida audiencia todo el contenido de la novela son ficticios, nada es real. Por favor no imitar en la vida real. Ninja médico de Konoha. Un puñetazo para derrotar a Malara. Capítulo 81 al 100. Unos días antes, Hiraiya, que estaba siguiendo el bastro de Orochimaru, había regresado a Konoha. Su primera acción fue reunirse con el tercero Kage. ¿Cuánto tiempo te quedarás esta vez? Preguntó el tercero, su humor mejorando al ver a su discípulo. A pesar de sus muchos desacuerdos, Hiraiya aún mantenía el respeto por su maestro. Y el tercero estaba igualmente orgulloso de su alumno. Solo estoy aquí para ver cómo está el hijo de Minato. No tardará mucho. Hiraiya, ¿no puedes quedarte aquí por una vez? Si lo haces, podrías convertirte en el Ocaje después de los exámenes Chiknin y aliviar a este anciano de esta pesada tarea. El tercero parecía esperanzado. Hiraiya sonrió amargamente. Anciano, sabes que mi temperamento no es el adecuado para ese puesto. Además, llevas tantos años en esto que más vale que sigas adelante. Al haber visto más del lado oscuro de la aldea, la pasión original de Hiraiya se había desvanecido. En estos días, solo quería encontrar al niño de la profecía mencionado por el gran sapo sabio y traer la paz al mundo ninja. Su objetivo secundario era corregir el camino equivocado de Orochimaru. El tercero resopuló suavemente, ya consciente de esa respuesta. Está bien si no quieres ser Ocaje. No es que no haya candidatos prometedores. En el peor de los casos, esperaré unos años más. Esto despertó el interés de Hiraiya. ¿Quién te ha llamado la atención? Por las palabras del tercero, claramente dio a entender que había alguien digno, pero que aún necesitaba algo de tiempo antes de poder asumir el puesto. El tercero sonrió y contó la historia de Colt con orgullo llenando su tono. Un huérfano y pariente lejano del clan Senju que había despertado un límite de linaje especial, se había graduado en la cima de su clase como Kakashi e incluso logró matar a un junín de élite. También contó sobre los recientes acontecimientos, donde había luchado contra Orochimaru sin perder, incluso alejándolo. Lo más importante, enfatizó cómo poseía la voluntad del fuego y sabía apreciar a sus compañeros. Hiraiya se quedó sin palabras por un largo tiempo después de escuchar esto. Un niño de 13 años que podía luchar contra Orochimaru hasta dejarlo en un punto muerto, ¿no estaba eso a la altura de sus propias habilidades? ¿Podría existir realmente un genio así? De vuelta al presente. Colt, ¿cómo conociste a Pervisaje? Naruto miró con curiosidad entre Hiraiya y Colt, preguntándose sobre su encuentro. Sorprendí a alguien espiando en el baño de mujeres, le di un castigo y luego lo seguí hasta aquí, respondió Colt con total naturalidad. Ah, ya veo, Naruto comprendió inmediatamente. Estaba mirando a Hiraiya con desprecio. Él también había conocido a Hiraiya en las aguas termales cuando el Sanin estaba espiándolos. Ejem. Hiraiya tosió, avergonzado. Ustedes, mocosos, no entienden las cosas de los adultos. Esto no es espionaje. Es, una investigación sobre el desarrollo saludable de los habitantes del pueblo. Colt le lanzó una mirada de desprecio. Sin duda, esa fue una forma poética de expresarlo. Hiraiya al ver que no funcionaba, rápidamente intentó cambiar de tema. Chico, veo que tienes un potencial extraordinario. Eres un candidato ideal para aprender ninjutsu, dijo Hiraiya. Invocó a un sapo y adoptó una pose. Tengo un cierto pergamino de invocación aquí. Pertenece a los sapos del monte Mimboku. Si te conviertes en mi estudiante, te dejaré usarlo. ¿Qué te parece? Desde que el tercero le había contado las hazañas de Corr, Hiraiya se había preguntado si este podría ser el hijo de la profecía que había buscado durante tanto tiempo. No creas que estaba siendo superficial al hacer esa suposición, después de todo, él nunca se atrevería a bromear sobre algo así. Entonces, produjo el pergamino de invocación del monte Mimboku para tentar a Colt a convertirse en su estudiante. Sin embargo, la reacción de Colt fue inesperada. No, gracias. Los sapos son demasiado feos en Egocola rotundamente. Entre los tres lugares sagrados, los sapos eran demasiado feos y las serpientes eran repugnantes. Y aunque otros podrían no estar de acuerdo, solo Katsuyu le parecía normal a Colt. No tenía ningún deseo de firmar un contrato con esos sapos de los que hablaba Hiraiya. Mocoso, ¿no me escuchaste bien? Este es el contrato de invocación del monte Mimboku, ¿no es como si los contratos de invocación se pudieran encontrar por el suelo, de acuerdo? ¿Y qué dijiste sobre los sapos? ¿Son feos? ¿Hablas en serio? Preguntó Hiraiya incrédulo. Colt meneó la cabeza. Dije que no, y quiero decir que no. Se mantuvo firme. Bueno, ahora y ya que no tienes nada más para mí, me iré. Nos vemos luego, Naruto. Con eso, se despidió de Naruto y se fue. Nos vemos saludó Naruto y continuó con su entrenamiento. Solo Hiraiya permaneció allí, aturdido. ¿Qué les pasaba a los jóvenes de hoy en día? ¿La apariencia era más importante que la fuerza? Hiraiya miró a Naruto, que todavía practicaba torpemente la técnica de invocación y se sintió aliviado. Al menos todavía había un niño normal aquí. En verdad, Colt tenía razones más profundas para no firmar el contrato con el monte Minboku. El gran sapo sabio, Gamamaru, le pareció sospechoso a primera vista. No importaba cómo lo miraras, ese tipo no parecía tan inocente. Después de todo, el sabio de los seis caminos no se habría vuelto contra Kaguya sin su influencia y sus planes. Además, Colt, que había practicado recientemente el modo sabio, percibió profundamente que la energía natural del mundo no debería ser tan escasa. Lo más probable es que se debiera a la fruta chakra. Por lo tanto, para mantener la energía natural con la que prosperaron las tres tierras sagradas incluso hasta esta era, todo lo que hizo el gran sapo sabio se volvió rastreable. Cuando Jiraiya arruinó sus planes en las aguas termales, Colt cambió su agenda y decidió ir a ver cómo progresaba el entrenamiento de Inata e Ino. Al llegar al complejo Yuga, se encontró con Inata sin ningún obstáculo. —¡Colt! —exclamó Inata. Volver a verse después de un día fue como reencontrarse después de años de separación. Saltó directamente a los brazos de Colt y lo abrazó con fuerza. La fatiga acumulada durante varios días de entrenamiento pareció desaparecer. Inata se sentía cada vez más cómoda a su alrededor. Colt le devolvió el abrazo con ternura y le lanzó una mirada ligeramente reprochadora a Yashiri Yuga, que estaba allí de pie como un extraño tercero en discordia. Podía ver cuánto había sufrido Inata en los últimos días. Parecía completamente agotada. Yashiri también se quedó sin palabras, pero al mismo tiempo se sintió aliviado. Era evidente que este chico amaba profundamente a Inata, así que al menos no tendría que preocuparse de que la maltrataran en el futuro. Detrás de la puerta, Anabi se rascó la barbilla y miró hacia adentro con curiosidad. En su mente, su hermana siempre había sido suave y mansa, pero no esperaba que Inata tuviera un lado tan salvaje. Fue bastante sorprendente presenciarlo. Los dos compartieron un momento cálido antes de que Inata volviera a mencionar el tema del entrenamiento. ¿Por qué no dejamos de entrenar? De todos modos, tú y Ino no van a pelear, así que no hay necesidad de esforzarse tanto sugirió Colt en voz baja. Inata se negó con gentileza pero con firmeza. Colt, no voy a hacer el examen solo por el rango de Chiknin. Más bien, quiero asegurarme de no ser una carga para ti en el futuro. Al oír esto, Colt suspiró, pero no intentó disuadirla más. Fue decisión de Inata y él decidió apoyarla. Al ver que Inata y Yashi reanudaban su entrenamiento, Colt se retiró en silencio. Al irse, notó que una joven lo miraba fijamente. Colt sonrió. Hola, Anabi. Él se acercó y se puso en cuclillas junto a ella. Por cierto, mocoso, ¿por qué andas por ahí a escondidas? La niña hizo pucheros. Hermano mayor, no me trates como a una niña. Ya tengo siete años. Y no ando a escondidas en absoluto. Sus ojos miraban a su alrededor. Esta mocosa, es incluso más linda de lo que era Inata a esa edad, pensó. Colt sonrió para sus adentros y extendió la mano para alborotar suavemente su largo y suave cabello. Anabi mostró una expresión de disfrute. Esta era una técnica que Colt había perfeccionado a lo largo de los años, utilizando la cantidad justa de presión. Decidió charlar un poco con ella. Y así, los dos se conectaron fácilmente, y pronto Anabi se instaló muy cerca de él, habiéndosele tomado cariño. Entonces, ¿tú y tu hermana mayor han estado juntos desde que eran jóvenes? Preguntó Anabi, fascinada por las historias de Colt sobre cómo él y Inata se conocieron y se volvieron más cercanos. Se dio cuenta de lo feliz que estaba su hermana fuera del recinto. Pensando en los chicos de su clase, Anabi parecía disgustada. Un grupo de niños presumidos que decían que sus ojos eran monstruosos. ¿No habían oído cómo su hermano mayor los elogiaba y los llamaba hermosos? Capítulo 82 Después de charlar durante un largo rato, el pequeño mocoso sentado cerca de Colt se cansó y se quedó dormido. Al mirar a su tranquilo hijo que dormía tranquilamente, la expresión de Colt se suavizó considerablemente. La llevó en brazos, y viendo que ni el padre ni la hermana estaban disponibles, preguntó a algún sirviente por su habitación. Luego se dirigió allí, la colocó suavemente en su cama, la arropó y salió silenciosamente de la habitación. En la puerta, cuando estaba a punto de salir, lo estaba esperando Neji y Uga. Al ver que Colt se acercaba, se inclinó sin decir palabra. Luego empezó a hablar. Quiero hablar contigo, Colt-san. Te pido disculpas profundamente por mi actitud anterior hacia Lady Hinata e incluso hacia ti. Espero que puedas perdonar mis errores. Después del partido con Colt, Yashi habló con Neji, revelándole la verdad sobre los acontecimientos de ese año. Al enterarse de que su padre había muerto protegiendo a su tío, no por obligaciones del clan sino por elección propia, Neji se dio cuenta de lo ingenuo que había sido. Se sentía especialmente culpable hacia Hinata, quien siempre había sido amable con él desde la infancia. Durante días, Neji había querido disculparse, pero siempre perdía el valor en el último momento. La aparición de Colt-oy representaba una excelente oportunidad. Y no sabía cómo había conseguido el coraje suficiente de repente. Después de escuchar los pensamientos de Neji, Colt se rió entre dientes. No has comprendido del todo el verdadero significado de tener una familia. No tienes por qué disculparte, dijo. Sin embargo, si realmente te sientes culpable, entonces entrena duro y trae gloria al clan Yuga en lugar de Hinata. Después de todo, ella se casará con un miembro de mi familia tarde o temprano. Neji inicialmente se conmovió por las palabras de Colt, pero la última frase oscureció su expresión. Este forastero estaba hablando de llevarse a la heredera Yuga justo frente a él. Sin embargo, todavía no podía derrotarlo. ¡Qué frustrante! Dijo Neji casi resignado. Después de hablar con Neji, Colt fue a ver cómo estaba Ino. Ella estaba practicando las técnicas secretas del clan Yamanaka bajo la guía de su padre. Bajo la mirada resentida de Inoichi Yamanaka, Ino abandonó su entrenamiento para pasar algún tiempo con Colt. Afortunadamente para Inoichi, Colt no se quedó mucho tiempo antes de regresar a casa. Cuando regresó a casa, encontró que estaba más tranquilo sin Ichibi, quien había estado entrenando con Midgui últimamente. Al principio, el silencio parecía extraño, pero después de unos días, Colt se encontró disfrutando de la paz. Ichibi, exhausto por el intenso entrenamiento de Ui, ya no tenía energía para causar estragos en casa, lo que hacía que la limpieza fuera mucho más fácil. Claramente, un perro ninja necesitaba ser entrenado todo el tiempo para mantenerlo bajo control. Al abrir el panel Sistema de Benevolencia del Sanador, Colt hizo una mueca de dolor al pensar en los puntos que había gastado en algunas cosas y técnicas. Las recompensas de las tareas recientes habían sido sustanciales, pero también había invertido mucho. Sistema, ¿no puedes ofrecer algunas tareas con mayores recompensas? Se quejó Colt distraídamente. Inesperadamente, el Sistema respondió. Detección del fuerte deseo del anfitrión. Generando tarea. Generación de tareas por etapas completada. Tarea 1. Una diosa del mundo ninja, traicionada por su esposo y sus hijos, se encuentra actualmente encerrada en la luna. Han pasado cientos de años y su mente se ha distorsionado gravemente. Por favor, duerme con ella para, convencer a esta diosa duemiente de que abandone su objetivo de destruir el mundo y trate su trastorno mental. N barra E. Dormir con ella fue cruzado con una línea en el capítulo original pero no puedo hacer eso en la novela web. Recompensa. Linaje de origen del Tsutsuki. Tarea 2. Después de incontables años de guerra y explotación, los valores de todo el mundo ninja se han distorsionado. Por favor, corrijan este mundo enfermo y restauren la paz y la prosperidad para la gente. Recompensas. Dependen del grado de finalización. Una mejor evaluación final dará como resultado recompensas más generosas. Los ojos de Colt se abrieron. ¿Qué tipo de misiones eran estas? La primera misión se refería claramente a Kaguya al Tsutsuki. No solo tenía que evitar que destruyera el mundo, sino que también tenía que curar su trauma emocional. Esto significaba que no podía simplemente sellarla nuevamente como en la línea de tiempo original. Tendría que convencerla. Colt hizo una pausa y se preguntó si había malinterpretado los mensajes del sistema. Por un momento, pudo jurar que la misión tenía requisitos diferentes antes de que cambiaran a lo que decía ahora. ¿Debería acostarme con ella para convencerla? Eso era lo que decía el sistema antes, pero lo habían cambiado, así que lo dejó de lado por ahora. La segunda tarea fue igualmente ardua. Desde el período de los reinos combatientes, el mundo ninja había sido turbulento, pero el sistema de las cinco grandes naciones había persistido durante décadas. Aunque no era perfecto, estaba profundamente arraigado en los corazones y las mentes de las personas. Para lograr la alta recompensa de evaluación del sistema probablemente se requerirían medidas drásticas, como unificar el mundo ninja y remodelar su estructura. Solo imaginar la oposición y las complicaciones hacía que a Colt le palpitara la cabeza de dolor. Sistema, te pedí algunas tareas con altos puntos de recompensa, no que me arrojes bombas se quejó Colt, frotándose las sienes con frustración. Todas las tareas que le encomendaba el sistema eran opcionales. En el peor de los casos, rechazarlas significaba perder la recompensa, sin castigo adicional. Sin embargo, estas recompensas parecían excepcionalmente generosas y lo tentaban genuinamente a pesar de los desafíos. ¿Cuál es exactamente el linaje de origen de los Utsutsuki? Preguntó Colt. Su curiosidad se despertó a pesar de sus reservas. Colt planteó su pregunta en silencio y el sistema respondió rápidamente. Los Utsutsuki son una raza superior en el universo, con un sistema de jerarquía interna similar al clan Yuga, entre los que... Línea de sangre de origen Utsutsuki. Derivada de la línea de sangre directa del Utsutsuki original, que posee potencial y poder infinitos. Después de leer la explicación detallada del sistema, la emoción de Colt creció aún más intensa. Sabía que Kaguya era increíblemente fuerte, pero ella era simplemente un miembro del clan Utsutsuki. Obtener esta recompensa sin duda elevaría la fuerza de Colt mucho más allá de la de cualquier Utsutsuki que hubiera aparecido en la historia original. Aunque la segunda tarea no estaba claramente definida, su aparición junto a la primera sugería que era de una magnitud similar. Conseguir una calificación alta seguramente daría como resultado una recompensa impresionante. No puedo dejar que la guerra ninja termine con Naruto y Sasuke peleando. Resolvió Colt, decidiendo aceptar ambas tareas. Durante toda la noche siguiente, Colt reflexionó sobre su estrategia. La segunda tarea, aunque abrumadora, parecía principalmente una cuestión de conseguir la fuerza suficiente. La primera tarea, sin embargo, planteó el verdadero desafío. Cualquiera que hubiera estado sellado durante miles de años albergaría monstruosos agravios. Colt no podía pensar en una forma de abordar esto. ¿Realmente necesitaba acostarse con ella como el sistema había sugerido inicialmente? Pero ella era un ser milenario, él estaría en desventaja. ¡Toc, toc, toc! Perdido en sus pensamientos, Colt se sobresaltó cuando alguien llamó a la puerta. Cuando la abrió, encontró a Kurenai parada allí, con algunas botellas de sake y algunos bocadillos. ¿No me vas a dejar entrar? Preguntó Kurenai, notando la extraña expresión de Colt. Capítulo 83 ¿Es realmente necesario venir a mi casa solo a tomar una copa? En la sala de estar, Colt entendió por qué Kurenai había venido a su casa. Era simplemente para tomar una copa, lo cual le hizo sentir bastante incómodo. Kurenai bebió con valentía un gran vaso y suspiró impotente. Esa Anko ha estado tan ocupada últimamente que no tiene tiempo para estar conmigo. En cuanto a mi lugar, bueno, digamos que hay algo extraño en él. ¿No puedes dejarme beber en paz? Ella no quería dar más detalles, pero Asuma la había estado persiguiendo con más insistencia últimamente. Y como estaba aburrida, decidió venir aquí. Ya veo. Colt no insistió más. Todos tenían sus secretos, y cavar demasiado profundo solo lo haría parecer entrometido. Entonces déjame tomar un poco también dijo Colt, mirando las varias botellas de saque que Kurenai había traído. Aún no eres mayor de edad se negó Kurenai con naturalidad. Colt replicó. Tsk, eres lo suficientemente mayor para matar, pero no puedes beber, ¿eh? Además, mi desarrollo es bastante más temprano que el de otros. Recordando los músculos bien definidos que había visto esa cierta mañana y el hecho de que su edad no se ajustaba a cómo lucía su cuerpo, el lindo rostro de Kurenai se sonrojó de un rojo muy oculto. Tiene sentido y, al final, cedió y le dio a Colt dos botellas. De todos modos, no tenía sentido beber solo. Los dos intercambiaron tazas en la pequeña sala de estar. No pasó mucho tiempo antes de que Kurenai entrara en estado de ebriedad. Colt tampoco estaba mucho mejor. En su vida anterior, se le consideraba un bebedor empedernido, pero en esta vida, su cuerpo tenía solo trece años y nunca había estado expuesto al alcohol. Se sintió un poco mareado después de solo una botella. Pero por el bien de su orgullo masculino, no podía dejarse caer ante Kurenai. Hipo. Finalmente, Kurenai se quedó dormida en la mesa y Colt también había llegado a su límite. Se tambaleó mientras ayudaba a Kurenai a llegar a la habitación de invitados, luego regresó a su propia habitación y rápidamente se quedó dormido. Temprano a la mañana siguiente, Colt se encontró sumido en sus pensamientos mientras miraba a Kurenai y durmiendo profundamente en su brazo. De nuevo. Podría haber jurado que la había enviado a la habitación de invitados la noche anterior. ¿Se habría acordado mal? Como si sintiera su mirada, Kurenai se despertó poco después y también cayó en silencio. Pero como dice el dicho, lo hecho, ya está hecho, no hay que pensarlo dos veces. Esta vez aceptó la situación mucho más rápido que antes, sabiendo ya que era solo un malentendido. Se vistió pulcramente sin decir palabra y salió de la casa de Colt. Esa noche, Kurenai volvió. ¿Esto se convertirá en rutina a partir de ahora? Colt estaba indefenso y tuvo que sacrificarse para acompañar a la Kunoichi. En los días previos a la ronda final del examen Chunin, Kurenai iba todas las noches a la casa de Colt con unas cuantas botellas de sake y todas las mañanas se despertaba en su cama. La relación entre ambos era bastante peculiar. Cole buscó durante mucho tiempo un nombre para este arreglo. Compañeros de cama. Porque eso era todo lo que sucedía. La última noche antes del examen, Kurenai se mantuvo sobria esta vez. Naturalmente, llegó al dormitorio de Colt, se subió a la cama y se puso a su lado. Ni siquiera ella sabía por qué estaba así, pero como se sentía contenta por una vez, no quería cuestionar nada en este momento. Los dos mantuvieron su entendimiento tácito y ninguno dijo nada más. El examen de mañana es importante. Tienes que hacer lo mejor que puedas, le animó Kurenai. Al oír esto, Colt asintió y después de pensarlo un momento, advirtió. Ten cuidado mañana. Tengo la sensación de que en la villa de la arena pueden estar tramando algo. Aunque desconcertada, Kurenai tarareó suavemente en reconocimiento y apoyó hábilmente su cabeza en el brazo de Colt. Colt estaba demasiado cansado para decir algo. Pasaron la noche en silencio. Al día siguiente, la aldea de Konoha estaba repleta de actividad. Aquí se habían reunido innumerables hombres de negocios ricos, nobles y dignatarios de todo el mundo. En la enorme arena, los asientos ya estaban abarrotados y llenos de charlas animadas. En la plataforma alta, el tercero Kage miró la figura del Kaze Kage frente a él y expresó su bienvenida. Cuarto Kaze Kage, este es nuestro primer encuentro, como tal, le doy la bienvenida a Konoha, dijo el tercero Kage con una sonrisa, acariciando su barba. El cuarto Kaze Kage, en realidad Orochimaru disfrazado, respondió con un toque de desdén. Gracias. Sin embargo, ¿por qué sigues sirviendo como Okage a una edad tan avanzada? ¿De verdad no hay nadie capaz en Konoha? Fue una acusación apenas velada de que el tercero se acerraba al poder. El tercero Kage no se inmutó en absoluto y, en cambio, sirvió de buena gana. Hay tantos jóvenes destacados que me resulta difícil elegir. A diferencia de Sunagakure, supongo que el próximo Kaze Kage será uno de tus hijos, ¿verdad? Orochimaru resopló con frialdad, sin dignarse a responder. Mientras tanto, en la sala de espera de los concursantes, casi todos los participantes ya habían llegado, a excepción de Sasuke, quien llegó elegantemente tarde. En la sala de espera, a excepción de Koro, que sostenía las manos de Hinata e Ino para ayudarlas a relajarse, todos los demás estaban muy callados. No os presionéis demasiado, aconsejó Koro. Una vez que estés ahí, haz lo mejor que puedas para demostrar de lo que eres capaz. El tercero Kage dejó en claro que esta prueba no se trata sólo de quién gana para avanzar a Chunin. Es para evaluar tus cualidades generales. Temari miró a los tres que estaban tan cerca uno del otro. Por alguna razón, se sintió un poco incómoda y resopló con frialdad. Gaara notó el cambio de Temari pero no lo entendió. Siguió su mirada y dijo con seriedad, lo mataré por ti. Normalmente no sería rival para Koro, pero hoy fue diferente. No lo hagas. Dijo Temari apresuradamente, antes de darse cuenta de su error. Rápidamente agregó. La misión general es la prioridad. Todo debe seguir el plan. En ese momento, Genma, masticando su siempre presente Sembon, entró. Kolt alzó las cejas. ¿Ayate se había ido? Aunque sabía de antemano sobre esto, los detalles específicos habían sido olvidados hace tiempo. Kolt sólo recordaba que Ayate había sido asesinada por Baki y Gaara. Genma anunció las reglas de la competencia y luego dijo, el primer combate. Camilló Kolt contra Temari. Al escuchar esto, Kolt y Temari se levantaron simultáneamente y salieron del área. Kolt, puedes hacerlo. Creemos en ti. Los ninjas de Konoha vitorearon a Kolt, e incluso Shino, que no era de los que hablaba, le ofreció palabras de aliento. Kolt sonrió y les asintió mientras entraba a la arena, enfrentándose a las miradas expectantes de la multitud. Entre el público, Anabi gritó emocionado. Ve, hermano mayor. Yashiyuga frunció el ceño. Anabi, cuida tus modales. Anabi sacó la lengua y luego volvió a sentarse, volviéndose repentinamente obediente. En la plataforma alta, Orochimaru preguntó, fingiendo indiferencia. ¿Es este el genio de Konoha, Kamilló Kolt? Resaltó la palabra genio con su atento. El tercero Kage continuó sonriendo, como si no notara la intención subyacente. Kolt es un ninja que ha heredado la voluntad del fuego y ayudará a Konoha a extender sus ramas. Ahora era el turno de Orochimaru de ser tomado por sorpresa. ¿No era tradición en Konoha reprimir a los genios? ¿Por qué esto cambió cuando se trató de Kamilló Kolt? De hecho, Orochimaru no entendía lo suficiente sobre la naturaleza humana. Cuando el tercero estaba en la cima de su carrera, demasiados talentos habrían amenazado su posición, por lo que naturalmente tenía algunas reservas. Pero ahora que se acercaba al final de su vida, cuantos más genios tenía Konoha, más feliz era. Así es la gente. Su mentalidad puede cambiar. En la arena, Kolt y Temari se encontraban uno frente al otro. Gemma levantó los brazos en alto y luego los bajó. Comenzar. Capítulo 84 Cuando comenzó el partido, Kolt permaneció de pie con calma mientras Temari retrocedió rápidamente, desplegando por completo su abanico gigante. Estilo de viento. Juchu de Comadreja Oz. Tornado escudo de viento. Red protectora contra el viento. Con tres Juchus del estilo viento en rápida sucesión, toda la arena se llenó de ráfagas de viento. Temari ya estaba un poco sin aliento. Aún era demasiado exigente para ella, pero tenía que hacerlo contra un oponente como Kolt. Cuanto más continua era la ejecución de Juchus, mayor era la carga física que soportaba el ninja. Esto era un hecho. Kolt formó sellos manuales rápidamente, a un ritmo de 3 por segundo. Eso fue suficiente. Estilo de agua. Barrera de agua. Una gran cantidad de agua apareció en el suelo, arremolinándose alrededor de Kolt en el centro. Las ráfagas de viento continuas fueron absorbidas por el agua, haciendo que creciera cada vez más. Qué estilo de agua tan impresionante, tuvo que admitir incluso Orochimaru. Un estilo acuático de esta magnitud rara vez se ve. Una sonrisa floreció en el rostro del tercero Kage. Era un rostro lleno de orgullo. El público exclamó asombrado. ¿Cuál era el propósito de su visita a ver la batalla si no era para ver todo tipo de duelos mágicos de ninjutsu? Sólo este espectáculo valía el precio de la entrada. Cuando el agua alcanzó decenas de metros de altura, Kolt supo que había llegado el momento. Apretó su mano derecha y ordenó suavemente. Dispersaos. Inmediatamente, toda la columna de agua explotó, bañando la arena con un diluvio repentino. Lejos de enojarse, la multitud se emocionó aún más. Kolt y Temari parecían haber colaborado sin darse cuenta para traer un aire refrescante al caluroso día de verano. Este tipo. Temari apretó los dientes y levantó la mano. Proctor, renunció. Gemma apareció junto a ella para confirmar. Me rindo. Ya no quiero pelear con este tipo, repitió Temari, colgando su abanico detrás de su espalda mientras salía de la arena. Había logrado su propósito, que era demostrar que tenía algunos trucos y jutsus para usar, pero simplemente no era rival para Kolt. Kolt se quedó atónito, no esperaba un final tan abrupto. Gemma lo instó a darse prisa, no quería retrasar el siguiente partido. Kolt negó con la cabeza y se dirigió a las gradas, sentándose junto a Kurenai, aparentemente por casualidad. Bien hecho dijo Kurenai, con su tez tan serena como siempre. Nadie podría decir que se habían despertado en la misma cama esa mañana. Pronto, comenzó el segundo combate. Naruto Uzumaki vs Shikamaru Nara. Al ver al perezoso Shikamaru y al enérgico Naruto, el entusiasmo de la multitud disminuyó un poco. En el partido anterior, había un chico guapo y una chica hermosa, mientras que estos dos no lucían particularmente impresionantes. Tan pronto como comenzó el encuentro, Naruto desató su ejército de clones de sombras. Shikamaru, cuyas habilidades físicas eran promedio, se vio obligado a luchar contra el ataque de los clones. Sin embargo, Shikamaru logró controlar a Naruto a través de la sombra que extendían los clones de sombra. Hizo que Naruto hurgara en su propia bolsa ninja y sacó una pila de bombas de papel. El propio Shikamaru no había traído ningún explosivo. Proctor, ¿podemos dar por finalizado el partido? Preguntó Shikamaru a Genma, mirando significativamente al supervisor. Al ver a Shikamaru con las manos vacías mientras Naruto sostenía bombas de papel, Genma asintió. Segundo combate, Shikamaru nara gana. Incluso después de salir de la arena, Naruto no podía entender cómo había perdido de manera tan inexplicable. Sin embargo, un grupo de Honin había notado la brillantez de Shikamaru. Su mente era verdaderamente excepcional. Solo Colt negó con la cabeza. Esta victoria no era necesariamente buena para Shikamaru. A veces, demasiada confianza en el propio intelecto puede llevar al estancamiento de la fuerza. El poder puro era la base de todo, y Colt esperaba que Shikamaru aprendiera esta verdad más pronto que tarde. Naruto corrió en busca de consuelo. Con Kakashi y Sasuke lejos, solo pudo recurrir a Colt. Si no piensas durante una pelea, ¿cómo esperas liberarte cuando Shikamaru te atrapa? Reprendió Colt. El chakra actual de Naruto, si se liberaba por completo, definitivamente podría liberarse del jutsu de posesión de las sombras. Pero el idiota se había quedado allí parado estúpidamente, dejando que Shikamaru jugara con él. Jeje, prestaré atención la próxima vez, respondió Naruto tímidamente. Al ver la expresión tonta de Naruto, Colt no dijo más. ¿Este mocoso problemático? El siguiente partido fue el verdadero momento culminante. Pronto, Hinata e Imo entraron en la arena. Las dos jóvenes bellezas, una linda y la otra hermosa, captaron inmediatamente la atención del público. Vamos, Hinata. Tú también, Imo. Las chicas se animaban entre sí como hermanas, lo que hizo que la bota de Genma se contrajera. Esto era un torneo, no un campo de entrenamiento. Desafortunadamente para él, Hinata e Imo ya habían planeado su partido, tratándolo más como una actuación. Imo tomó la delantera, lanzando un cuna y mientras formabas ellos con las manos. Arte ninja. Etiquetas explosivas que se multiplican mutuamente. La bomba de papel ataba al cuna y se encendió y, después de la explosión, apareció una nueva bomba de papel, una tras otra. En la plataforma alta, Orochimaru entrecerró los ojos ligeramente. Este era un jutsu de cierta persona que admiraba, el segundo Okage. Colt se sintió aliviado. Había pasado meses enseñándole esta técnica a Imo y ella finalmente la había dominado. Hinata permaneció tranquila, su cuerpo girando rápidamente mientras el chakra brotaba de sus puntos tenketsu. Rotación de palma con ocho trigramas. Las interminables explosiones y el humo se mantuvieron a raya gracias a la rotación. Hinata-sama ha hecho un gran progreso. Comentó emocionado Neji, sentado al lado de Yashi. Yashi parecía un poco disgustado. Neji, de ahora en adelante puedes llamarla Hinata. Yashi-sama, se debe mantener un cierto nivel de etiqueta adecuada, Neji declinó respetuosamente, dejando a Yashi indefenso. Estaba siendo un poco demasiado rígido. El enfrentamiento entre las dos chicas continuó, luciendo impresionante pero en realidad cuidadosamente coreografiado. Hinata usó las técnicas secretas de su clan, mientras que Hinata mostró los ocho trigramas 64 palmas. Al final, Hinata fingió estar exhausta y concedió el partido. Su actuación espectacular se ganó un caluroso aplauso del público. El próximo partido se suponía que sería Sasuke vs. Gaara. Sin embargo, Sasuke aún no había aparecido, lo que dejó a Genma inseguro de cómo proceder. Señor Okage, como Sasuke Uchiha aún no ha llegado, quizás podríamos esperar un poco más, sugirió Orochimaru. El tercero Kage frunció el ceño, sintiendo que era de mala educación hacer esperar a la audiencia. Creo que a nadie le importaría. Después de todo, muchos vinieron a ver el fin del linaje Uchiha. Incluso yo lo hice, sonrió Orochimaru levemente. El tercero Kage finalmente decidió, esperaremos 10 minutos. Si no llega para entonces, será descalificado. Un ninja informó rápidamente a la audiencia sobre esta decisión. A la mayoría de la gente no le importó la demora y aprovechó el tiempo para ocuparse de asuntos personales. Gaara permaneció en silencio, inmóvil. El tiempo pasó lentamente. En el último segundo del tiempo asignado, Sasuke y Kakashi aparecieron en un remolino de hojas, haciendo una entrada llamativa. Capítulo 85 Eso es genial. Naruto miró a Kakashi y Sasuke indignado. Nunca antes había tenido una entrada tan llamativa. Como era de esperar, el estadio volvió a estar repleto de emoción. El hijo del kage Kage contra el último del clan Uchiha. Esto sí que fue interesante. Además de Gui, Rock Lee también estaba entusiasmado, mirando a Sasuke con su traje negro con ojos ardientes. Puedo sentir que Sasuke es diferente ahora. Esta era la marca de un genio. Incluso si había una brecha, podían alcanzarla en el menor tiempo posible. A Lee se le permitió asistir para mirar en ese momento. Sintiendo la decepción de Lee, Gui le dio una fuerte palmadita en el hombro. Tú eres tu propia persona, Lee. Tu juventud no puede ser detenida. Mientras tanto, también había un brillo en los ojos de Orochimaru. Veamos tu progreso, Sasuke. El partido pronto comenzó. Sasuke no se demoró y atacó primero, lanzando varios shurikens, solo para ser bloqueados por la arena de Gaara. Al mismo tiempo, un clon de arena idéntico a Gaara se interpuso entre ellos y se dispuso a entablar un intercambio de Taijutsu. Sin embargo, al enfrentarse a Sasuke especialmente entrenado, el clon de arena no duró mucho antes de ser derrotado. Después de un mes de entrenamiento, el físico de Sasuke había mejorado tanto que incluso Gui y Lee quedaron impresionados. Especialmente porque las técnicas que Lee había usado, habían sido todas copiadas por Sasuke. Después de que el chakra de naturaleza relámpago estimulara sus células, incluso su velocidad mejoró enormemente. La arena de Gaara ya no podía seguirle el ritmo. Como se esperaba de Unuchiya, el cuarto kasekage, en realidad Orochimaru disfrazado, elogió repetidamente, no enojado sino más bien encantado. Un pensamiento permaneció sin pronunciar en su mente, como se esperaba del hermano menor de esa persona. Incluso el tercero kage miró de reojo a su compañero líder. Parecía que ahora estaban golpeando al hijo del kasekage, ¿verdad? Porque parecía que cuanto más golpeaban a Gaara, más feliz parecía el cuarto kasekage. Mientras tanto, la situación en el campo había cambiado. Gaara se envolvió en una bola de arena, y los intentos de Sasuke de abrirse paso fueron repelidos por púas que sobresalían. Después de varias volteretas hacia atrás, Sasuke saltó a una pared alta y comenzó a hacer señales con las manos. Colt escaneó los alrededores y de repente despidió a Ino y Inata que regresaran al lado de sus padres. Los dos estuvieron con él el tiempo suficiente como para no preguntarse por qué. Luego Colt se acercó silenciosamente detrás de Kakashi. Sensei, uno debe ser modesto. Kakashi, quien le contaba emocionado a Gui sobre los resultados de su entrenamiento este mes, comenzó a sudar frío cuando escuchó esa voz. Lo más importante y... ¿Cuándo? ¿Cuándo apareció? Fue sólo una simple queja, pero su corazón dio un vuelco. Sí, no cuenta. Después de todo, tú enseñaste este jutsu. Yo sólo ayudé a entrenarlo, explicó Kakashi con voz seca, la mirada detrás de él lo hizo sentir nervioso. Al notar la extraña atmósfera entre el maestro y el estudiante, Gui decidió sabiamente permanecer en silencio. Colt dijo en voz baja. ¿Has revisado el entrenamiento de Naruto este mes? No esperaba una respuesta, pero de todos modos no llegó ninguna. Sé mucho sobre tu historia con los Uchiha, pero como dijo Naruto, todos son tus estudiantes. Es hora de que establezcas tus prioridades. Después de hablar, Colt desapareció, dejando a Kakashi sudando profusamente. Colt había querido decir estas palabras durante mucho tiempo, pero por diversas razones, había optado por guardar silencio. Pero lo que sucedió este mes fue demasiado. Kakashi nunca preguntó sobre la situación de Naruto. Algunos podrían decir que Colt estaba siendo entrometido, pero ahora tenía la fuerza para actuar según sus propias preferencias. Si algo no le gustaba, tenía que cambiarlo. Esa era la manera en que Colt lidiaba con las cosas. Ignorando la confusión que había provocado en el corazón de Kakashi, Colt volvió su atención al partido. Sasuke ya había empezado a correr. Esta vez, no desperdició su chidori arrastrándolo por el suelo como en la línea de tiempo original, gastando más de la mitad de su energía. La velocidad incomparable combinada con el poderoso poder de penetración del atributo rayo le permitió a Sasuke romper la defensa absoluta de Gaara en casi un instante. Un hilo de sangre corrió por el brazo de Sasuke. En ese momento, Gaara dejó escapar un rugido doloroso. Su instinto asesino estalló por completo y la bestia de una cola dentro de él estaba a punto de liberarse. Un brazo monstruoso lanzó a Sasuke muy lejos. Las pupilas del tercero kage se agarantaron levemente y los ojos de Orochimaru se agudizaron. La situación estaba cambiando rápidamente. Técnica del templo del Nirvana. En el cielo comenzaron a caer plumas. El público en las gradas se sintió aturdido y rápidamente se durmió. Sólo unos pocos ninjas sintieron el genjutsu y formaron de inmediato el sello de liberación. En el punto de observación más alto, los guardias de la Villa de Arena también lanzaron una bomba de humo como señal, claramente visible incluso desde fuera de Konoha. Señor Okage. Kakashi y Uy intentaron inmediatamente correr hacia la plataforma alta, pero fueron detenidos por un equipo de Anbu que les ordenó proteger a los civiles. Mientras tanto, Temari y Kankuro llegaron para rescatar a Gaara y llevárselo. Antes de irse, Temari echó una última mirada a Colt. Espero que, sobrevivas. Luego continuó su camino. Colt también se sintió completamente aliviado después de ver a Yashi e Inoichi evacuando a los civiles junto con Hinata e Ino respectivamente. Shikamaru, deja de fingir que estás dormido. Colt se acercó a Shikamaru, aparentemente inconsciente, y lo pateó enojado. Naruto al lado también se despertó. A los ojos de Colt, el Sharingan de tres tomones se activó y su conciencia entró en el espacio sellado dentro de Naruto. Nueve colas, no provoques problemas por un tiempo. No querrás perder contra ese perro mapache, ¿verdad? HMPH. El nueve colas resopló con frialdad, sin estar de acuerdo ni negarse. La comunicación entre el hombre y la bestia fue muy breve, y la conciencia de Colt volvió rápidamente a la realidad. Shikamaru, Sasuke fue tras Gaara. Tú síguelo. Me preocupa que pueda pasar algo. Esto es problemático se quejó Shikamaru, rascándose la cabeza de dolor. Su chakra aún no se había recuperado mucho. En ese momento, Kakashi también llegó, convocó a Pakkun y se lo entregó a Shikamaru para que pudieran rastrear mejor a Sasuke. Colt pensó por un momento y también realizó la técnica de invocación. Ichibi, que había pasado por un régimen de entrenamiento temible y se había convertido en una unidad absoluta de una bestia, una que había perdido mucho peso, apareció después de una bocanada de uno. Aunque Ichibi no puede rastrear, puede ayudarte a luchar. Shikamaru miró a la criatura alta y feroz, sintiéndose un poco más a gusto. Asintió y se fue con Naruto y Sakura. Colt abrió la boca pero al final no habló. Había querido decir que Sakura, esa chica inútil, solo añadiría más caros. Sería mejor que fueran solo los dos chicos. Hubo una gran explosión en la aldea de Konoha, y se convocaron serpientes gigantes de varios tamaños, que continuaron causando daños. También había muchos ninjas de arena y sonido disfrazados de espectadores en la arena. Colt. Déjanos esto a nosotros. Tu campo de batalla está afuera. Gumi pateó a un enemigo y le gritó a Colt. La formación de las cuatro llamas violetas ya se había erigido en el cielo, con varios ambu presentes como observadores. Kakashi y los demás nos movieron para rescatar al ocaje, sino que se concentraron en limpiar las fuerzas enemigas en la arena. Un ninja del sonido miró a Colt como si fuera un simple espectador y se abalanzó sobre él, agitando un kunai. Vete al infierno. Colt ni siquiera lo miró. Simplemente lo esquivó de lado, agarró al ninja por la garganta y lo estrelló con fuerza contra la pared. Auge. El muro se rompió y se abrió un pasaje hacia el mundo exterior. Colt tiró al ninja del sonido como si fuera basura. Colt echó una última mirada al tercero Kage atrapado en la barrera y pensó para sí mismo. Adiós, viejo, capítulo 86. El tercero Kage estaba a punto de morir, y el corazón de Colt estaba extremadamente en conflicto como resultado. Para ser justos, no importaba lo que el tercero les había hecho a los demás. Pero, en el caso de Colt, el anciano se había preocupado por él. Sin el permiso del tercero, Colt no habría tenido la oportunidad de desarrollarse tranquilamente en el hospital de Konoha. Incluso Kakashi le enseñó el Raikiri a petición del tercero. Después de graduarse, el tercero hizo que Kosuke Maruo se llevara a Colt a realizar misiones y ganar experiencia. Estaba claro que lo estaban preparando como un potencial futuro o Kage. Sin embargo, la muerte del tercero sería algo bueno para innumerables personas. Konoha había estado decayendo durante demasiado tiempo y, bajo su liderazgo, la oscuridad había suprimido la luz. Tsunade era la esperanza para el futuro. Por motivos personales, Orochimaru había lanzado el Konoha Crush. Colt no quería que el anciano tuviera una reputación mixta después de su muerte, o incluso que recibiera más críticas que elogios. En lugar de morir de esa manera, era mejor salir a luchar heroicamente para proteger a Konoha. De esta manera, incluso después de que las oscuras verdades salieran a la luz, sería difícil que la gente culpara al tercero. Por lo tanto, el tercero Kage tuvo que morir hoy. En la aldea de Konoha, la atmósfera pacífica que alguna vez había existido había desaparecido. Hasta donde alcanzaba la vista, varias serpientes mucho más altas que las casas estaban causando una destrucción sin sentido. Los ninjas de Konoha fueron tomados por sorpresa y no pudieron organizar una defensa efectiva en tan poco tiempo. Los enemigos habían estado preparados para enfrentarse a una gran cantidad de shinobi de Konoha desde el principio. Al ver a Colt salir de la arena, una docena de ninjas lo rodearon de inmediato. Un shinobi de Konoha con una espada corta se paró frente a Colt y le habló con dureza. Sal de aquí. Yo los detendré. Colt se dio cuenta de que en realidad conocía a ese niño. ¿No eres uno de los supervisores del examen Chunin? Shimoni Jiri se quedó sin palabras. ¿Era eso lo que realmente le preocupaba en ese momento? Sin embargo, no pudo decir nada más porque tuvo que blandir su espada para desviar el shuriken que se acercaba. Había demasiados enemigos, y aunque su espada corta bailaba con imágenes residuales, algunos shurikens aún dieron en el blanco. Vayan al sur. Allí hay refugios de emergencia. No miren atrás. Colt sonrió. Esta debía ser la voluntad del fuego que Asirama Senju quería expresar. Incluso sabiendo que estás en desventaja, aún así debes proteger a la generación más joven que está detrás de ti. Realmente no sabía que estaban aprendiendo de este ejemplo los que estaban en el poder. No, mi misión no es retirarme. Mientras hablaba, Colt se quitó el collar de caminar y que colgaba de su cuello, devolviendo rápidamente la espada a su tamaño original. Era hora de hacerse famoso en el mundo ninja. Forma 1, trueno y destello. Junto con arcos de electricidad estellantes, la espada de Colt llenó los ojos de cada enemigo, haciéndose gradualmente más grande en su visión. Silbido, timbre, 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 vaina, vamos. No hay enemigos aquí por ahora. ¿Qué acaba de pasar? Shimon aún no había procesado lo que había sucedido. Entonces vio las cabezas de más de una docena de enemigos elevándose hacia el cielo, con sangre brotando hacia arriba. Ignorando al asustado Shimon, Colt corrió hacia su casa. Después de vivir allí más de diez años, ya hacía tiempo que se había acostumbrado a todo lo que le rodeaba. Al mismo tiempo, también registró el mensaje del sistema en su mente. La casa en la que has vivido durante más de diez años está siendo destruida. Mata a los invasores y salva tu ciudad natal. La recompensa de la tarea depende de la cantidad de muertes y rescates. Era hora de cosechar algunos beneficios. La expresión de Colt no cambió mientras su mangetio Sharingan se activaba silenciosamente. El brazalete de plata en su mano también se descompuso en cuchillas plateadas. Todos los enemigos que encontró en el camino se convirtieron en objetivos. Ventisca de plumas absoluta. Una luz plateada cayó del cielo y los shinobi de Konoha que luchaban contra el enemigo se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. Una sola espada con forma de pluma cortó y los enemigos recibieron heridas fatales en el cuello antes de caer al suelo con un ruido sordo. Incluso los poderosos Honin apenas lograron esquivar los ataques a tiempo, pero siguieron apareciendo más plumas, imbuidas de un asombroso chakra del viento. Mata es niño. Está controlando el Jutsu. Un astuto enemigo notó las acciones de Colt y más de una docena de ninjas se abalanzaron sobre él. Los shinobi de Konoha también querían acercarse para apoyarlo. No me hagas caso. Ve a rescatar a los civiles. Colt los detuvo con calma y miró al shinobi de la arena que tenía frente a él. El país del viento tenía un entorno hostil y carecía de recursos, por lo que sus ninjas eran todos de élite. La docena de ninjas aproximadamente le dio a Colt la impresión de que todos eran tan poderosos como Ayate Jeco. Cuidado con sus armas ocultas. Ataca su cuerpo directamente. De repente, un shinobi de la arena gritó y tomó una decisión rápida. Los demás respondieron blandiendo sus espadas. Desde su punto de vista, Colt era el tipo de ninja con ataques poderosos de largo alcance, pero no debía ser bueno en el combate cuerpo a cuerpo. Al ver esto, los shinobi de Konoha que los rodeaban comenzaron a sudar frío. Pero Colt no se sorprendió, sino que se alegró. Si esa gente se hubiera dispersado, habría costado mucho trabajo acabar con ellos, pero al precipitarse así, se estaban entregando a él. Colt agarró su espada con su mano derecha, su cuerpo ligeramente agachado. La espada despeja las ocho direcciones. El gran viento lleva la intención. Forma 3, crema de una sola hoja. La espada, que había sido tan brillante como la luz de la luna, se volvió roja al instante, con llamas furiosas ardiendo a lo largo de ella. Cuando Cole blandió la espada, una columna de fuego se elevó hacia el cielo. Bajo las abrasadoras llamas, todos los shinobi de la arena que se habían lanzado hacia adelante no tuvieron tiempo de esquivarlas. Quedaron reducidos a cenizas en un instante. Los shinobi de Konoha que rodeaban estaban horrorizados. ¿De dónde salió este monstruo? Alguien finalmente recuperó el sentido y preguntó con voz temblorosa. No lo sé. Nunca lo he visto entre los honin de Konoha, respondió otro. Lo conozco. Es un genin que tomó el examen Chunin este año. Su nombre es Kamiyoko, dijo un profesor de la academia ninja con voz temblorosa. Cuando el grupo de ninjas escuchó esto, se miraron entre sí consternados. ¿Un genin? ¿Les estaban haciendo una broma? Cole no se quedó allí mucho tiempo y continuó su camino hacia su residencia. Su casa estaba ubicada en una zona próspera de Konoha, donde vivían muchos ninjas. En ese momento luchaban por resistir la invasión. Desafortunadamente, con Orochimaru como miembro de la organización, conocían bien la distribución de Konoha. Los ninjas de la arena y el sonido habían concentrado muchas tropas allí. Incluso había una serpiente gigante invocada. Cuando Cole llegó, los aldeanos huían para salvar sus vidas escoltados por varios ninjas, que estaban claramente superados por el enemigo. Al mirar las caras familiares entre la multitud, Cole sintió que la ira crecía dentro de él, aunque ya estaba mentalmente preparado para esto. Las plumas plateadas esparcidas por el cielo convergieron en una gran espada afilada. Rebanada. Siguiendo la orden de Cole, la espada larga se disparó hacia adelante y atravesó el cuerpo de la serpiente invocada. La gran serpiente rugió de dolor, pero una herida tan pequeña no fue fatal para ella. Solo despertó su ferocidad. La temible serpiente miró fijamente a la pequeña figura que estaba debajo. Abrió sus fauces ensangrentadas, dispuesta a tragarse a Colt entero. Sin embargo, el ataque de Colt aún no había terminado. Su ojo izquierdo de margecchio giraba frenéticamente mientras gritaba de nuevo. Romper. La serpiente invocada se quedó paralizada y dejó escapar un gemido agonizante. Las hojas de plumas que acababan de entrar en su cuerpo se dispararon de repente en todas direcciones, acribillándola instantáneamente con agujeros. Ruido sordo. Bajo la mirada horrorizada de todos, la enorme serpiente se estrelló contra el suelo. Capítulo 87 Recinto del Clan Yuga Después del incidente en la arena, Yashi rápidamente llevó a Hinata y a los demás de regreso a la familia, listos para contraatacar. Como se esperaba, una gran cantidad de shinobis de la arena y ninjas del sonido aparecieron y asaltaron el recinto del Clan Yuga. Al principio, con la fuerza de la familia Yuga, les resultó fácil manejar la lucha. Sin embargo, lamentablemente para ellos, Baki, después de ver el Taijutsu de Neji Yuga en los exámenes, le pidió específicamente a Kabuto que lo atacara. Una serpiente de tres cabezas fue convocada deliberadamente cerca para matar al Clan Yuga. Contra los ninjas normales, el Byakugan de los Yuga tenía una ventaja única. Pero estaban indefensos ante esas grandes bestias convocadas. Después de todo, no se puede esperar que un grupo de personas golpee los puntos de chacra de una serpiente tan grande, ¿verdad? Desesperado, Yashi solo pudo organizar a su Clan para usar la Palma de Aire de 8 Trigramas, uno de sus pocos ataques de largo alcance, para acosar a la serpiente de tres cabezas. Pero el daño causado fue extremadamente limitado. Hinata y Anabi se escondieron en la habitación nerviosas, observando con preocupación cómo se desarrollaba todo. Además de que eran de linaje directo, aún eran demasiado jóvenes para involucrarse en peleas a gran escala. Neig, que había demostrado su talento una y otra vez, fue convocado a pelear y, naturalmente, no se negó. Mirando la pluma en su mano, Hinata deliberó por un largo tiempo y finalmente decidió no activarla. Ella no quería que Cole también corriera peligro. Finalmente, la serpiente de tres cabezas se impacientó. El trato que Orochimaru había negociado con Rich y Kabe era dejarlo salir a darse un festín. Pero había pasado mucho tiempo, y a excepción de atravesar el muro de Konoha y comerse a unas cuantas personas, el banquete no había comenzado realmente. Rugido. Las grandes serpientes recibieron un movimiento de la palma de aire de Yuga, y sus tres cabezas volaron hacia atrás bajo el fuerte empuje. Sin embargo, aprovechó el impulso para mover su cola. No es bueno. Yasi se sorprendió. Acababan de usar la palma de aire de ocho trigramas y no pudieron volver a usarla por un corto tiempo. Frente a la cola de la serpiente cada vez más rápida, apretó los dientes, listo para intentar usar rotación para desviarla. Zumbido. En ese momento, una pluma apareció justo frente a él, y la figura de Cole apareció instantáneamente. ¿Qué es esto? Los ojos de Yashi se abrieron de par en par. No sintió en absoluto el movimiento de Cole, era como si hubiera aparecido de la nada. Y Sashi era un ninja bastante experimentado. ¿Podría ser el jutsu que ese hombre usó, el jutsu dios del trueno volador? Pero en ese momento, Cole no tuvo tiempo de explicarse y sus manos rápidamente formaron un sello. Estilo de tierra. Núcleo de movimiento de tierra. El terreno donde se encontraba la serpiente de tres cabezas, de repente se elevó hacia el cielo, formando un espacio con el área circundante, incluso deteniendo el ataque de su cola mientras se balanceaba en el aire. Dentro de la casa. Las dos hermanas, que al principio estaban nerviosas, inmediatamente vieron un suspiro de alivio. Anavi inmediatamente saltó a los brazos de Inata, hermana mayor, Coltsan es increíble. Sus palabras estaban llenas de admiración hacia Colt. Sí. Inata también sonrió, él es el mejor. Mientras tanto, y, uff, por fin lo logré. Colt se secó el sudor inexistente. Acababa de acabar con los enemigos alrededor del distrito de su casa y no había prestado atención a los movimientos de Inata e Ino debido a todo lo que estaba pasando. Cuando terminó, vio tres grandes serpientes corriendo en dirección al recinto Yuga, por lo que corrió hacia ellas. Los ojos de Yashi estaban llenos de emociones complejas. En realidad, fue salvado por este chico. Yashi sabía muy bien que incluso si pudiera bloquear el golpe, definitivamente saldría lastimado al hacerlo. Las siguientes batallas habrían sido mucho más difíciles si hubiera resultado herido. Rugido. Al ver que alguien había perturbado su alboroto, la serpiente de tres cabezas se enfureció y roció ácido frenéticamente. Estos líquidos ácidos eran extremadamente corrosivos y cuando caían al suelo formaban grandes pozos con un sonido silbante. Afortunadamente, los miembros de la familia Yuga evadieron los ataques de antemano con su Yakugan. Colt frunció el ceño, activó su manjequim en su ojo derecho y una línea de sangre recorrió su rostro. Amaterasu. Casi simultáneamente, las tres cabezas de la serpiente estallaron en llamas negras, y por más que esta gran serpiente se agitara, no podía extinguirlas en absoluto. Rugido. Además, las llamas no permanecieron fijas y se expandieron por todo su cuerpo. Finalmente fue quemado vivo y convertido en cenizas. Sin embargo, su agonía destruyó muchos edificios. Todos los que sobrevivieron no pudieron evitar vitorear, mirando a Colt con gratitud. Potro. Se escuchó una exclamación detrás de él. Era Inata, quien vio su ojo sangrante y salió corriendo. ¿Estás bien? Inata se limpió rápidamente la sangre de la cara con un panduelo, casi llorando. Está bien, es solo un efecto secundario del Juchu. Colt la consoló mientras se sentía un poco avergonzado. Este Amaterasu tenía sus inconvenientes. No importaba lo fuertes que fueran sus ojos, una vez activados, sangraban. Inata se sintió aliviada al no encontrar otros problemas después de limpiar la cara de Colt. Hermano mayor, eres increíble. Anabí también salió corriendo y saltó a los brazos de Colt, acariciando su cabeza contra la de él. Anabí, compórtate. Yashi puso una cara severa mientras miraba a los ancianos del clan que lo rodeaban. Al ver que no mostraban ninguna reacción extraña, se relajó un poco. Anabí sacó la lengua pero no se apartó de los brazos de Colt. Colt la dejó quedarse, ya que estaba bastante asustada de lo que estaba pasando, lo que él podía entender debido a su corta edad. Después de todo, no todos fueron genios en la infancia. Pero miró a Inata con cierto reproche. ¿Por qué no activaste la pluma? ¿Y si no hubiera llegado aquí a tiempo? Mientras hablaba, Inata bajó la cabeza. Yo, tenía miedo de distraerte durante una pelea. Inata sabía que Colt podría haber estado luchando contra algunos enemigos en ese momento, y nunca se perdonaría si él resultara herido porque ella lo distrajo. Colt acarició suavemente la cabeza de Inata. Solo confía en mí en el futuro. No hay nadie en todo el mundo ninja a quien le tenga miedo. Cuando dijo esto, Colt estaba muy confiado. Incluso si Pine apareciera, se atrevería a luchar contra él. En el peor de los casos, gastaría puntos para desbloquear el manje Kim Sharingan eterno. En este momento, y... Veamos quién le teme a quién. Al mirar a Colt, que de repente exudaba un aura de poder, los ojos de Anabí casi se llenaron de estrellas. En ese momento, de repente se escuchó una voz cordial. Si hubiera sabido que estabas aquí, muchacho, no habría corrido por ahí en balde. Cuando Yashi miró hacia atrás, vio a un hombre de mediana edad con cabello blanco corriendo hacia ellos. Su protector de frente tenía grabado el carácter aceite. Rápidamente lo saludó respetuosamente. Jiraiya-sama. Al escuchar que este era el legendario Sanin, los jóvenes miembros del clan inmediatamente lo miraron con admiración. Esto dejó a Jiraiya bastante satisfecho. Colt puso los ojos en blanco con fastidio. Si te hubieran esperado, ¿no estarían en problemas ahora? Frotándose la nariz avergonzado, Jiraiya sonrió tímidamente. La aldea está llena de enemigos y no puedo estar en todas partes a la vez. Colt no dijo nada más, pero le entregó a Navi a Inata y miró en dirección a la barrera. ¿Vamos a comprobarlo juntos? La expresión de Jiraiya también se volvió seria y asintió en silencio. Bajo la ardiente mirada del clan Yuga, los dos desaparecieron en el lugar. Capítulo 88 Dos figuras borrosas se desplazaban velozmente por los tejados. Colt dejaba caer una pluma en cada batalla a pequeña escala por la que pasaban. Él les ayudaría rápidamente y volvería a correr. Jiraiya ni siquiera los miró. Después de tantos años de paz, los ninjas de Konoha deberían ver algo de sangre. Sin embargo, también admiraba las acciones de Colt. Quizás por eso el anciano se mostraba tan optimista respecto a él. Al pensar en el tercero KG, los ojos de Jiraiya se oscurecieron. Al final, llegaron demasiado tarde. Cuando llegaron al lugar, el tercero ya había cerrado los ojos para siempre. Todavía quedaban algunos Anbu actuando como guardias, además de Kakashi y Gui. Colt lanzó una mirada desdeñosa a estos Anbu inútiles. Se acercó al tercero y cerró los ojos. Viejo, descansa en paz. Sin ti, Konoha será mejor y prosperará, así que ve en paz. A pesar de su hipocresía, Colt realmente se sintió triste en ese momento. Al ver su comportamiento audaz, varios Anbu se pusieron furiosos. Justo cuando estaban a punto de decir algo, fueron detenidos por Jiraiya. Que rece, ¿los dos estaban cerca? En realidad, incluso él menospreciaba a estas personas que se suponía debían proteger al tercero KG. Incluso dejaron que los Anbu se infiltraran sin saberlo, lo que permitió que varios agentes encubiertos se acercaran al tercero KG para establecer la formación de las cuatro llamas violetas. Si no fuera por esta barrera, el resultado de hoy definitivamente habría sido diferente. Dos minutos después, Colt se puso de pie. Con el tercero muerto, Jiraiya se convirtió en la persona de mayor rango presente. Ante un aluvión de preguntas por parte de la Anbu, parecía tener dolor de cabeza. No me preguntes a mí, pregúntale a ese chico. Él es el sucesor elegido por el tercero. Al oír esto, todos miraron a Colt con sorpresa. No digas tonterías, no existen tales cosas, Colt agitó su mano, negando la declaración de Jiraiya. Continuó. Sin embargo, todos los ninjas heridos pueden ser enviados aquí o al hospital de Konoha. Ayudaré a tratarlos. Dicho esto, Colt también trató a un shinobi de arena gravemente herido en el lugar. Las fuerzas de la aldea de la arena se habían derrumbado, y desde que se convirtieron en cautivos, naturalmente valían más vivos que muertos. Varios Anbu se miraron, hicieron una ligera reverencia y desaparecieron. Kakashi miró a Colt sentado al lado del tercero, sintiéndose emocionado. Este niño ya ha crecido tanto. También debería haberle prestado más atención a Naruto. Aunque la guerra duró solo unas pocas horas, el golpe a Konoha fue enorme. Incluso en las anteriores guerras mundiales ninja, nadie había logrado infiltrarse tan profundamente en la aldea. Solo la noche del ataque del 9 Colt podía compararse. Colt pasó todo el día tratando a los heridos. No solo los ninjas resultaron heridos, sino también un gran número de civiles afectados. Después de eso, incluso reveló que el famoso médico del hospital de Konoha, en realidad era solo él usando un clon de sombra. Y así, cuando el shock se desvaneció, todo el personal del hospital de Konoha inmediatamente comenzó a escuchar sus órdenes. Un herido tras otro fue traído. Colt creó docenas de clones de sombra y comenzó a tratar a todos los que pudo. Al final, cuando los clones de las sombras fueron liberados, su cuerpo tembló por la tensión. Gracias a los esfuerzos de Colt, las bajas ninja de Konoha fueron mucho menores. Mientras tanto, su nagakure cayó en la desesperación después de enterarse de todo. Encontraron el cuerpo muerto del cacetaje. Esta vez habían sufrido muchas pérdidas. No solo su líder fue asesinado por Orochimaru, sino que también murieron o resultaron heridos innumerables ninjas de su bando. Lo que es aún más triste es que tendrían que asumir el coste de los daños de Konoha. Si el tercero todavía estuviera vivo, aún podrían haber tenido alguna esperanza. Después de todo, el tercero era famoso en el mundo ninja por sus políticas indulgentes, y no sería demasiado duro. Pero ahora que el tercero estaba muerto, ¿quién sabía cómo sería el nuevo OKG? Baki miró a sus compañeros cautivos uno por uno y regresó a la aldea con el corazón apesadumbrado. Sabía que cuando regresara la próxima vez sería para firmar un tratado de derrota. Tres días después, Konoha volvió gradualmente a sus operaciones normales. Debajo de las ruinas destartaladas, la vida estaba volviendo. Hoy fue el día del funeral del tercero KG. También fue un día para despedir a los demás que murieron en el ataque a Konoha. Como todos los demás, Colt llegó al cementerio vistiendo un uniforme negro con una pequeña flor en el pecho. Señor Colt, buen día para ti Coltsan. En el camino, muchos ninjas que vieron a Colt inclinaron la cabeza en señal de respeto. Aunque Colt todavía era un genin, había desempeñado un papel incomparable en la batalla de unos días atrás y en los esfuerzos de rescate después de la guerra. Junto con los comentarios de Jiraiya, muchas personas ya consideraban a Colt como el futuro OKG. Una gran multitud ya estaba parada frente a la tumba del tercero KG. Todos tenían una expresión sombría y algunos no pudieron evitar llorar. Sin importar sus fallas en política exterior o el manejo de Root, nadie podía negar que el tercero era una figura anciana perfecta para aquellos que nunca habían entendido la oscuridad. Nunca había tratado mal a su propia gente. El plan de Orochimaru en realidad había llevado a cimentar la brillante imagen del tercero en los corazones de la gente para siempre. Naruto estaba cubierto de moretones con un vendaje en la cabeza. Sus lágrimas fluían inconscientemente. Colt suspiró y no dio un paso adelante para consolarlo. En ese momento, Naruto tuvo que superar su dolor por su cuenta. Antes de irse, miró a Sasuke. Al igual que en la línea de tiempo original, varios de ellos todavía habían derrotado a Gaara, quien era el recipiente de Shukaku e incluso fueron testigos de la fuerza de Naruto. La mentalidad de Sasuke había cambiado silenciosamente. Edificio OKG, en un salón. Jiraiya se sentó incómodamente frente a los dos ancianos. Jiraiya, ahora que Hiruzen se ha ido, la aldea no puede quedarse sin un líder fuerte. Se trata de la posición del quinto OKG. El orador fue Omuramitokado, uno de los ancianos de Konoha. Espera, ¿de verdad crees que soy apto para ser OKG? Lo interrumpió Jiraiya. Omuramitokado y Koharuutatane se miraron, ambos revelando una mirada de impotencia. Si pudiera elegir, ¿quién querría a un hombre tan rebelde como OKG? Sin embargo, en la basta Konoha, además de Jiraiya, no había candidatos adecuados ahora. Ya lo dije, el anciano me habló del candidato que tenía en mente. Kamiyo Colt. Jiraiya dijo sinceramente que no quería ser OKG. Un héroe debería pertenecer a todo el mundo ninja, entonces ¿cómo podría estar atrapado en una pequeña oficina? Kamiyo Colt. Omuramitokado frunció el ceño. Sabía quién era Colt, quien había brillado en esta batalla. Sin embargo, era demasiado joven. Trece años, todavía un genin. Dejar que un genin sea el OKG lo convertiría en el hazmerreír de otras aldeas. Al ver su actitud, Jiraiya dudó, luego rápidamente compartió la información de Colt con ellos. Los ojos de los dos asesores se abrieron. ¿Estás diciendo que despertó tanto la constitución Senju como el Sharingan de los Uchiha? Así es asintió Jiraiya con firmeza. No solo yo lo sé, sino que muchos ninjas que lo vieron pelear también lo saben. Piénsalo, qué especial fue el trato que le dio el anciano durante su vida. No solo envió a Kosuke Maruboshi para que lo llevara a misiones, sino que también quería que lo aceptara como discípulo. Es una lástima que el niño no piense mucho en mí. Al final, todavía había algo de arrepentimiento en su voz. Capítulo 89. Al final, Omurami Tocado y Koharu Tatane decidieron reunirse con Colt antes de tomar una decisión. El papel de un ocaje era algo muy importante y no se decidiría solo por la palabra de Jiraiya. Jiraiya estaba muy contento de ver que estaba temporalmente fuera de la crisis y estaba a punto de ir a buscar a Colt de inmediato. Mientras tanto, Colt recibió la invitación de Yashi después de que terminó la ceremonia conmemorativa. Los ancianos del clan quieren verte. Después de que Yashi terminó de hablar, la primera reacción de Colt fue negarse. Nunca le gustaron esos tipos anticuados. Eran testarudos y probablemente estaban estancados en sus perspectivas dementes. Pero Yashi era su suegro, después de todo, por lo que todavía tenía que actuar con respeto. Además, debería dar una explicación de lo que pasó entre él y Nata en cualquier caso. Los dos regresaron juntos al complejo Yuga. En el camino, Yashi también habló sobre los temperamentos y preferencias de muchos ancianos. Aunque Colt estaba escuchando, todo entró por un oído y salió por el otro. Él entendía las preocupaciones de Yashi, pero protegería a Nata a su manera. Tan pronto como se abrió la puerta del salón principal, cuatro pares de ojos blancos miraron la puerta al unísono. La escena era un poco desconcertante y Colt permaneció en silencio pero levantó ligeramente la guardia, listo para atacar en cualquier momento. Pero lo que ocurrió después superó ampliamente sus expectativas. Colt-san, estás aquí. Entra rápido. Como se esperaba de un héroe, tan logrado a tan temprana era. Sí, incluso el cuarto ocaje palidece en comparación contigo. Desafortunadamente y mi hija ya tiene cincuenta años, de lo contrario la ofrecería en lugar de Nata. Estos cuatro ancianos que estaban casi en la tumba alababan a Colt con cada palabra que pronunciaban. Incluso Colt, que tenía una brújula moral flexible, se sonrojó. ¿No se suponía que los ancianos yuga eran muy conservadores? ¿Cómo podían parecer tan razonables en este momento? Sus palabras no mostraban absolutamente ninguna intención de impedir que él y Nata estuvieran juntos. Por el contrario, había un poco de urgencia oculta en sus palabras. Sin embargo, Nata es nuestra princesa y ustedes dos se llevan bien. Colt-san, aunque todavía eres joven, siempre es bueno comprometerse primero y luego pensar en el resto. ¿Qué opinas? Dijo un anciano con una sonrisa. Según Yashi, este hombre, llamado Cesen, era el anciano jefe de la familia, y su poder no era menor que el del jefe del clan. Pero ahora tenía plenamente la imagen de un anciano vecino bondadoso. Este y Colt lo pensó por un momento, pero aún así les contó sobre Hino. No había una regla clara de monogamia en el mundo ninja, pero las identidades de Nata e Ino eran algo especiales después de todo. Varios ancianos se miraron entre sí, y Yuga Cesen todavía preguntó. ¿Lo sabe la familia Yamanaka? Recordando la expresión impotente de Inoichi Yamanaka a pesar de apretar los dientes, Colt asintió. Inoichi-san ya lo sabe. Entonces a nuestra familia Yuga le parece bien. Las cosas salieron mejor de lo esperado. Para la familia Yuga, de hecho, no tenían otra opción. Ese día, vieron la capacidad de Colt para matar a Orochimaru en segundos, así como la actitud casual de Hiraiya hacia él. Varios ancianos sabían que no podían permitirse el lujo de estar en contra de este joven. Aunque la familia Yuga era el clan más grande de Konoha, en términos de fuerza, no tenían la posibilidad de rebelión como el clan Uchiha anterior. De lo contrario, no se habrían rendido fácilmente bajo el consejo del tercer Okage y Danzo en ese entonces. El Colt de hoy no tenía un estatus oficial en la superficie, pero todos sabían que debía ser el futuro gobernante de Konoha. Incluso si no se convirtiera en Okage, ¿querían ser enemigos de un hombre tan fuerte? Casar a una hija del clan era un pequeño precio a pagar. ¿Y qué pasa con la foca enjaulada? Absurdo. ¿No sería como si estuvieran tratando de controlar a la futura señora Okage? Incluso si los ancianos fueran estúpidos y pedantes, ni siquiera considerarían tales pensamientos. El ambiente era muy armonioso con la cooperación deliberada de los ancianos que habían envejecido y se habían vuelto más maduros. Yashi también tenía una sonrisa en su cara. Aunque la hija mayor se casaría, él estaba feliz porque así sería. Pero había también otra cosa. Su segunda hija no necesitaría ser marcada con el sello del pájaro enjaulado. Ella siempre podría quedarse a su lado. Pero entonces un pensamiento surgió en su cabeza. ¿Era posible que Colt pudiera tomar a sus dos hijas y casarse con ellas? Este mocoso ya se llevó a la chica Yamanaka también. En ese momento, un guardia de la sucursal entró repentinamente desde afuera de la puerta. Ancianos, jefe del clan, el señor Jiraiya está esperando afuera. Cuando se enteraron de la visita de Jiraiya, las expresiones de todas estas personas se volvieron ansiosas. Rápido, traedlo. El guardia de la sucursal salió rápidamente y trajo a Jiraiya. Yugaceten quería decir algunas palabras, pero Jiraiya no tenía tiempo para cortesías. Mocoso, me tomó mucho tiempo darme cuenta de que estabas aquí. Ven conmigo, los dos consejeros de Konoha te están esperando. Quería apresurar a este chico para resolver el asunto del ocaje ahora. De lo contrario, si realmente se centraba en él, no podría dejar de llorar. Colt también se sintió aliviado cuando escuchó las palabras y se fue con Jiraiya después de despedirse. Aunque los ancianos se habían comportado muy educadamente, él todavía no estaba del todo acostumbrado a esa ocasión hipócrita. Después de que ambos se fueron, la habitación quedó en un breve silencio. ¿Qué crees que quieren esos dos asesores con él? Preguntó un anciano, un poco desconcertado. El rostro de Yugaceten era solemne. ¿Qué crees que es lo más importante en el pueblo en este momento? Todos se miraron y dijeron al unísono, el nuevo ocaje. La expresión de Yashi estaba muy emocionada. ¿Podría ser que su futuro yerno estuviera a punto de convertirse en ocaje? Chico, realmente no lo entiendo. Ambos somos tan guapos y fuertes. ¿Por qué tú puedes conseguir dos y yo ni siquiera puedo conseguir uno? Jiraiya miró a Colt con envidia, con indignación en sus palabras. También había aprendido mucho sobre Colt de Naruto. Las dos futuras bellezas de la aldea de Konoha habían estado en el bolsillo de Colt desde la infancia. Y él, Jiraiya, conocía a esa feroz mujer desde la infancia, pero ¿por qué era rechazado casi todos los días? Jiraiya-san, te conoces bien. Colt dijo muy seriamente, y miró deliberadamente la cara de Jiraiya por un rato. ¿Con ese nivel cómo se atreve a compararse con él? Jiraiya entendió la mirada en sus ojos y estaba un poco exasperado. Pero tienes dos a la vez. ¿Por qué había una brecha tan grande entre ellos? Déjame enseñarte una verdad hoy, dijo Colt con seriedad cuando los dos llegaron al edificio del otaje. Jiraiya se encontró escuchando a pesar de su avanzada edad. ¿Qué es eso? Solo a las personas feas se las llama lujuriosas. Si eres guapo y tienes talento, no eres lastivo, a eso se le llama ser cariñoso. Después de hablar, Colt entró. Y todo el cuerpo de Jiraiya se volvió Oris. Recordó cómo Naruto lo llamaba todo el tiempo. ¿Fue esa la razón? Colt llamó a la puerta de la oficina y se escuchó una voz que los llamaba para que entraran. Al abrir la puerta, Colt entró directamente. A primera vista, vio a los dos ancianos en los asientos principales, y Colt también conocía sus identidades. Omurami tocado y Koharu Utatane también lo miraban. Fuerte en habilidad y excelente en apariencia, lo único que les preocupaba era su edad. Los dos pidieron a Colt que se hiciera a un lado y se comunicaron en voz baja. En ese momento entró Jiraiya. Bueno, ¿qué piensas? Capítulo 90 ¿Qué está pasando? Le preguntó Colt a Jiraiya en voz baja. Cuando llegó aquí, pensó que este anciano podría tener algunas tareas para él. Pero entonces, parecía que conoció a los dos consejeros Okage, además, ¿por qué la atmósfera actual era un poco extraña? No mucho, solo algunas buenas noticias para ti, sonrió Jiraiya con picardía. Camillo Colt, ¿te gustaría ser el quinto Okage de Konoha? Preguntó Omurami tocado muy seriamente. Colt, a pesar de haberlo adivinado por los acontecimientos actuales, se sorprendió. Él, el quinto Okage. Omurra suspiró, miró a Colt y continuó. Ahora que Konoha está en ruinas, la aldea necesita urgentemente un Okage para calmar los corazones de la gente. Nuestro candidato inicial fue Jiraiya. Pero Jiraiya te recomendó, y Irucen te valoró mucho durante su vida, ya que claramente te estaba preparando como su sucesor. Omurra suspirió de nuevo. Aunque tu edad y tus calificaciones son deficientes, no podemos ser demasiado exigentes en estas circunstancias especiales. Te convoqué aquí hoy solo para escuchar tus opiniones. Colt frunció el ceño y miró a Jiraiya. Entonces, ¿tú eres el que me vendió? En verdad, Colt no se oponía a ser Okage. La fama y la fortuna se disfrutaban mejor cuando uno era joven. Ahora que tenía la fuerza, también debería obtener el estatus que se merecía. De lo contrario, ¿cómo podría alguien saber que era increíble? Sin embargo, ser Okage ahora definitivamente no era lo que Colt quería. Aunque el tercero se había ido, los dos ancianos y Danzo antes que él todavía lo observaban de cerca. Incluso si se convertía en Okage, ellos lo restringirían. Colt no era Tsunade y su prestigio en la aldea no podía compararse en absoluto. A menos que eliminara directamente a los tres ancianos y reprimiera toda disidencia con puño de hierro. O también podría convertirse en otro Minato Namikaze. En cambio, tenía el plan de dejar que Tsunade regresara para allanarle el camino y finalmente tomar el control cómodamente. ¿No sería eso genial? Después de analizar esta lógica, Colt estaba listo para negarse. De hecho, me opongo. La puerta se abrió violentamente mientras Danzo entraba usando su muleta. Omura, Koharu, creo que se han vuelto locos. ¿Cómo pueden entregarle el puesto de Okage a un mocoso tan inexperto? Mientras hablaba, miró a Colt con claro desdén. Las caras de Omura y Koharu también se pusieron feas. Uno de ellos respondió. Entonces, Danzo, ¿quién crees que debería ser elegido? ¿Jiraiya? No me metas en esto, no lo haré, se negó Jiraiya de inmediato. Los ojos de Danzo se iluminaron con ira. Yo, elígeme. Ustedes dos, viejos tontos, están ciegos. ¿No pueden ver a un gran hombre como yo aquí mismo? Danzo rugió frenéticamente en su mente, pero no podía decirlo en voz alta. Tenía que apuntar a Colt nuevamente. Camillo, ¿crees que eres digno del puesto de Okage? Los jóvenes deberían ser ambiciosos, pero no tanto. Además, ¿de dónde vino tu Sharingan? En este punto, se arrepintió profundamente de no haber obligado a Colt a abandonar el lado del tercero antes. Incluso si eso significaba matarlo. Nunca imaginó que el genio civil al que menospreciaba no solo tendría el linaje Senju sino también el Sharingan. Muy rápidamente, se convirtió en el obstáculo que le impedía convertirse en Okage. Colt sonrió y dijo, ¿quién eres? ¿Eres alguien de quien debería saber? ¿No lo pareces? La cara de Jiraiya se sonrojó mientras intentaba no reír a carcajadas. Tú. Danzo estaba a punto de estallar de ira, pero se contuvo. En la aldea, su reputación no era tan prominente como la del tercero y los dos ancianos. Colt era solo un genin, por lo que le era imposible conocer la identidad de Danzo. Este anciano es el líder de Root. Alguien como tú, por supuesto, no merece saber mi estatus. Otilde, dijo Colt de repente, escuché al tercero mencionar que hay un equipo Root especial en el Embu. Danzo gimió con expresión furiosa. Esto era cierto. Técnicamente, Root pertenecía a la Embu, pero siempre había seguido su propio liderazgo, completamente fuera de la jurisdicción de la Embu. Incluso después de que el tercero los disolviera, los sellos que cubrían las lenguas de su pueblo no se habían levantado. Inesperadamente, la expresión de Colt cambió mientras gritaba. ¿Sólo eres un líder de escuadrón Embu, que hace sermoneándome a mí, un candidato a Okage? P.F.F.T. Jiraiya finalmente no pudo contenerse más y se estremeció con una risa contenida. Tú. Esta vez, la mano de Danzo tembló de rabia. ¿Cuántos años habían pasado desde que alguien se atrevió a hablarle así? Los rostros de Omura y Koharu se crisparon. Este chico realmente tuvo el coraje de decir eso, pero desde su perspectiva, en realidad no había nada malo en lo que dijo. No podían culparlo por nada. Al final, Koharu intervino para presentar la verdadera identidad de Danzo. Solo entonces Colt resopló con frialdad y dejó de prestarle atención a Danzo. De todos modos, nunca dije que quería ser Okage. Todavía soy demasiado joven y necesito más experiencia. Tan pronto como dijo esto, Koharu y Omura sintieron mucha más buena voluntad hacia Colt. Un joven tan humilde era realmente apto para ser Okage. Si Colt supiera lo que piensan, seguro que se reiría a carcajadas. No había elegido parecer débil para evitar esta simple y mezquina lucha de poder. Incluso la mirada de Danzo hacia Colt se suavizó un poco. Niño, si no te conviertes en Okage, nadie más te servirá. Me equivoqué contigo. Jirai ya se puso ansioso. Colt lo miró. Lo recuerdo, ¿debería haber otro Sanin? Al escuchar esto, los ojos de todos, excepto de Danzo, se iluminaron. Así es. ¿Cómo pudieron olvidarse de ella? Si fuera ella, no solo se solucionaría rápidamente el caos actual en Konoha, sino que incluso podría llevar a la aldea a nuevas alturas. Y cuando se trataba de Ninjutsu médico, ¿quién podría compararse con ella? Sí, ¿por qué me olvidé de ella? Jirai ya sonrió. H.M.P.H., ¿sabes siquiera dónde está? Danzo echó agua fría sobre su entusiasmo. Mientras Tsunade no regrese, todavía podría ser el Okage. Recuerdo haber oído en una misión anterior que la legendaria Shuker fue vista cerca de la ciudad de Tanzaku. Debería seguir en esa zona. Justo cuando todos estaban contemplando, Colt casualmente volvió a destrozar la fantasía de Danzo. En verdad, ¿cómo podría saber dónde estaba Tsunade si no hubiera visto el original? Pero sabía que esta vez Jirai ya definitivamente podría traer a Tsunade de regreso. Los ojos de Jirai ya se iluminaron. Así es, Tsunade definitivamente frecuentará los casinos. Si seguimos esa línea de pensamiento, la encontraremos tarde o temprano. Los dos ancianos también estaban convencidos y se miraron entre sí. Sin más preámbulos, esta tarea depende de ti, Jirai ya. No hay problema, pero llevaré conmigo a dos personas determinadas. Si escuchas este canal que no sea novelas new significa que bajaron el vídeo de la novela, y lo subieron sin ningún esfuerzo te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te haga de gracias. Después de hablar, miró a Colt con picardía. Capítulo 91. Finalmente, los dos asesores aceptaron la petición de Jirai ya y la elección de escoltas. En dos días, sacaría a Naruto y Colt de la aldea para encontrar juntos a Tsunade. Danzo, viendo que el asunto estaba solucionado, se fue sin decir palabra. Ciertamente no había renunciado a su obsesión por convertirse en Okage. Si Tsunade no regresaba, o si se revelaba algo, emergería como un león siniestro para asestar un golpe fatal y tomar lo que era suyo. Entiendo por qué llevas a Naruto, pero ¿por qué me traes a mí? Preguntó Colt en el camino de regreso, sintiéndose un poco infeliz. No había pasado mucho tiempo con Inata e Ino en el mes anterior al examen, y luego había estado ocupado con la reconstrucción de la aldea y el trabajo del hospital. Justo cuando finalmente tuvo algo de tiempo libre, Jirai ya lo arrastró para que hiciera más trabajo. El sabio pervertido, al ver su expresión de enojo, se frotó la nuca avergonzado. Jaja, me resultará difícil convencer a Tsunade de que vuelva por mi cuenta. Tu identidad puede jugar un papel importante, explicó Jirai ya. Con la conexión de Colt con Camillo Mieko, además del presunto despertar del linaje Senju en él, Jirai ya estaba bastante seguro de que podrían traer a Tsunade de regreso a Konoha una vez que ella lo supiera. Como su amigo durante décadas, sabía muy bien lo que su antigua compañera de clase se estaba perdiendo. Al oír esto, Colt no discutió más. Eso tiene sentido y, decidió seguirle la corriente, ya que estaba un poco interesado en conocer al ninja médico que era considerado el número uno del mundo. Al ver que Colt estaba de acuerdo, Jirai ya sonrió feliz. Si Colt no hubiera estado dispuesto, realmente no habría sabido qué hacer. Después de separarse, Colt regresó a casa. Sistema de benevolencia del sanador, recibe las recompensas de la misión, dijo. Después de tantos días ocupados, finalmente tuvo tiempo de ordenar sus ganancias. Felicitaciones al anfitrión por su destacada actuación en el plan aplastamiento de Konoha, salvando una gran cantidad de vidas y obteniendo un total de 10,235 puntos como recompensa. Más de 10.000 puntos estaban realmente dentro de las expectativas de Colt. En esa batalla, había matado no menos de 100 ninjas, así como varias bestias de invocación enormes, que definitivamente valían los puntos. Pero eso no fue todo. En los días siguientes, había recibido casi 20.000 puntos por tratar a los heridos de Konoha. Puntos. 58,369. Al mirar sus puntos acumulados, un destello de alegría cruzó el rostro de Colt. Finalmente pudo hacer lo que tanto ansiaba. Sistema de benevolencia del sanador, intercambio por las semillas de chakra de las bestias de nueve colas. En un instante, 57.000 puntos desaparecieron, reemplazados por nueve chakras diferentes que se fusionaron silenciosamente en su cuerpo. Una extraña sensación lo invadió. Colt sintió que se le abrían los poros de todo el cuerpo y se relajó por un momento. Al percibir con atención, se dio cuenta de que los nueve chakras se habían integrado completamente con los suyos y que seguían creciendo. Esto era diferente a ser un Hinchcricki. Si bien un Hinchcricki podía usar el poder de la bestia con colas y estaban sincronizados, ambos permanecían separados. El chakra del Hinchcricki seguía siendo propio, y el chakra de la bestia con cola permanecía separado. Pero Colt había transformado por completo el poder de las bestias de nueve colas en el suyo propio, por lo que sería más cómodo y natural de usar. Ahora se le podría llamar un novato de diez colas. Sin embargo, lo que Colt había comprado eran solo semillas de chakra, y tomaría tiempo para que crecieran hasta su estado máximo. Colt sintió que su cuerpo estaba empezando a experimentar algunos cambios sutiles, aunque no eran inmediatamente obvios. Si bien este intercambio no había afectado su fuerza actual, el potencial futuro era inimaginable. Para el siguiente paso, Colt ya tenía un plan en mente. La combinación del chakra de nueve colas no significaba que aún fuera equivalente al de diez colas. Le faltaba un componente clave. La estatua de Gedo. Si bien podía usar el chakra de estas bestias con cola como si fuera suyo, las diez colas eran una fusión de todas ellas, y eso necesitaba la estatua. Tanto Obito como Uchiha Madara tuvieron que usar la estatua Gedo para usar el poder de las bestias con cola y convertirse en los Hinchcrete de diez colas. Colt planeó cambiarlo por una nueva estatua de Gedo. Sin embargo, teniendo en cuenta los treinta mil puntos de canje necesarios en la tienda, por ahora tendría que esperar. En la cueva de la base de Akatsuki, se habían reunido varias figuras sombrías. Sus cuerpos no estaban físicamente presentes, pero a través de un jutsu activado por los anillos en sus manos, podían comunicarse a través de grandes distancias. Dolor, el líder, dijo con indiferencia. Estamos todos aquí. Comencemos la reunión de hoy. Deidara preguntó sorprendido. ¿No estamos esperando a Idan? El asunto de hoy no es urgente. Si alguien no está aquí, entonces no está respondió Pine, sin cambiar su tono. Acabo de recibir noticias de que Orochimaru y Sunagakure no lograron causar ningún daño masivo a Konoha. El cuarto Kaze Kage fue asesinado y el tercero Kage fue asesinado. Necesito que algunos de ustedes vayan a Konoha y revisen al Hinchcrete de nueve colas. Después de que Pine presentó brevemente el propósito de la reunión, esperó a que todos hablaran. Itachi abrió los ojos, revelando un par de Sharingans escarlata. Un rastro de inquietud brilló en su corazón. Con el tercero Kage muerto, nadie sabía sobre su trato con el anciano. Sasuke también había perdido su protección. Danzo. Ire dijo Itachi. Esta vez, Pine estaba un poco sorprendido. Aunque Itachi generalmente completaba las tareas que le asignaba la organización, nunca se ofreció como voluntario para ninguna tarea. Por lo general, era el grupo de Ida en el que estaba más ansioso. La expresión de Itachi permaneció tranquila. Kisame y yo estamos en el país del fuego. Es más conveniente. Kisame sonrió y agregó. Exactamente. También quiero ver cómo es la ciudad natal de Itachi-san. Al ver que ambos estaban de acuerdo, Pine les asignó la tarea. Esta misión era sólo para recopilar información. No era necesario capturar al Hinchcrete de nueve colas todavía. El sellado de las bestias con cola debía realizarse en orden, de lo contrario la dificultad aumentaría enormemente. Cuando llegara el momento adecuado, sería el día en que la organización Akatsuki mostraría sus colmillos al mundo. Después de discutir el asunto, Pine dio por finalizada la reunión. La conciencia de Itachi regresó a su cuerpo y sus ojos miraron en dirección a Konoha. Sasuke, me pregunto cómo te está yendo, pensó. Kisame había estado observando la expresión de Itachi y preguntó tentativamente. Itachi-san, parece que tienes otro propósito para regresar a la aldea, ¿verdad? Aunque era el compañero de Itachi y lo respetaba, Kisame también era miembro de la organización y entregaba cualquier información a Madara y Pine. Itachi era muy consciente de ello y dio su explicación. Solo quiero ver cómo va creciendo mi hermano. Después de todo, todavía lo necesito para poner a prueba mis habilidades. Sonaba razonable y convincente. Kisame no hizo más preguntas y los dos partieron hacia Konoha. Capítulo 92 Al día siguiente, una espesa niebla apareció en Konoha, envolviendo la aldea en una niebla espeluznante. Los aldeanos, acostumbrados a un clima impredecible, continuaron con sus rutinas diarias con cautela, sin percatarse de los dos visitantes que habían ingresado a su aldea al amparo de la niebla. Bajo la ilusión creada por el Sharingan, los infiltrados, Itachi y Kisame, pasaron fácilmente a los guardias de la puerta, sin que su presencia fuera detectada. Se quedaron en la muralla de la ciudad y observaron. Itachi específicamente estaba mirando el pueblo familiar pero desconocido en el que alguna vez había vivido, su paisaje alterado por los esfuerzos de reconstrucción en curso. A pesar de eso, sin embargo, todavía sintió una ola de emoción llenar su corazón vacío por un momento. Como se esperaba de la cima de las cinco grandes naciones, el espíritu de la aldea es incomparable al de Kirigakure. Kisame también quedó impresionado por la atmósfera de Konoha. Aunque la reconstrucción estaba lejos de terminar, la vitalidad no podía engañar a nadie. Sin embargo, cambió su tono y dijo con frialdad. Desafortunadamente, en un pueblo tan grande no hay gente fuerte y, tarde o temprano, caerá. Nacido en la tierra de la niebla sangrienta, sintió esto profundamente. Itachi frunció el ceño levemente. Kisame, nací en esta aldea, así que soy muy consciente de la verdadera fuerza de Konoha. No estoy completamente seguro de tus palabras, así que no provoques problemas. Al oír esto, Kisame no dijo nada más. Normalmente, Itachi era el cerebro de este equipo. Primero recopilemos algo de información. Frente a una tienda de dango, Kakashi estaba leyendo Make Out Paradis en silencio. Kakashi, ¿qué estás haciendo aquí? Se escuchó una voz sospechosa y cuando levantó la mirada resultó ser Kurenai. Buenos días, Kurenai. Kakashi la saludó y luego continuó. Estoy esperando aquí a Sasuke y Naruto. Voy a darles a esos dos un entrenamiento especial. N-E. Descansa en paz Sakura, jajaja. Desde que Cold le advirtió, Kakashi había reflexionado sobre su favoritismo pasado. Para compensarlo, los llamó a ambos para entrenarlos. Sin embargo, cuando se mencionó a Sasuke, Kakashi notó claramente que alguien en la tienda tuvo una reacción bastante extraña. Fue fugaz, pero a Kakashi, como ninja experimentado, no se le escapó. Hizo un gesto silencioso hacia Kurenai, quien comprendió. Estoy aquí para comprarle dango a Anko. Ya sabes, la comida favorita de esa chica es el dango de esta tienda. Kurenai fingió estar exasperada. Los dos intercambiaron información discretamente. Después de un rato, Sasuke y Naruto también llegaron. Al mirar dentro de la tienda, las dos personas sospechosas ya habían desaparecido. Naruto, Sasuke, la práctica de hoy se centrará en el Taijutsu. Primero, deben dar cinco vueltas alrededor de Konoha. Luego nos reuniremos en el próximo lugar. Sorprendentemente, los dos no se quejaron mucho, incluso Naruto. Te venceré, Sasuke. Chistoso. Después de despedir a los dos, Kakashi persiguió rápidamente a los sospechosos. Antes de irse, convocó a Pakun para entregarle un mensaje a Colt. Si sus sospechas fueran ciertas, solo Colt y Hiraiya podrían manejar esta amenaza actual a Konoha ahora. Itachi y Kisame salieron de la tienda de dango y llegaron a la orilla de un río. Itachi-san, ¿por qué nos fuimos? Kisame estaba desconcertado y molesto. El dango de Konoha era sorprendentemente bueno, e Itachi lo apartó antes de que terminara de comer. Ese hombre era el ninja copia Kakashi. Ese tipo es bastante consciente, ya sospechaba que algo andaba mal con nosotros, dijo Itachi con calma. ¿Solo Kakashi? Itachi-san, ¿no me digas que tienes miedo? Kisame se rió salvajemente. Itachi negó con la cabeza. No es miedo. Simplemente no quiero causar problemas innecesarios. Recuerda nuestra misión. Kisame asintió. Su misión era simplemente recopilar información. De repente, Kurena y Kakashi aparecieron ante ellos, bloqueándoles el camino. Entonces, ¿puedes decirme cuál es tu misión? El ninja rebelde de rango S de Konoha, Uchiha Itachi. Mientras hablaba, ya había levantado su protector de frente y observaba atentamente a Itachi. Estaba en alerta máxima. Itachi-san, parece que la gente de este pueblo no te da la bienvenida. Kisame, que llevaba la sameada, sonrió. Kakashi permaneció impasible y siguió observando a Uchiha Itachi con cautela. Cuando uno se enfrenta a alguien que podría masacrar a todo su clan a los trece años, no puede haber ningún descuido. Nuestra misión, estamos aquí por el legado del cuarto ocaje. La voz de Itachi era indiferente pero sin saberlo reveló información clave. Las pupilas de Kakashi se contrajeron. Fue para Naruto. Pensó que era para Sasuke. Kakashi, Kurenai, por favor retrocedan. No quiero matarlos. Sus palabras eran tranquilas y llenas de confianza. Deberíamos ser nosotros los que digamos eso. Esto es Konoha. Kurenai estaba un poco molesta porque Itachi la ignoró a ella y a Kakashi por completo. Kisame también estaba un poco impaciente, sintiéndose excluido de la conversación. Recuerda, mi nombre es Oshigaki Kisame. Kisame formó sellos con las manos y el tranquilo lago de repente se volvió inquieto. Pero no fue el único que hizo algunos sellos manuales. Estilo de agua. Jutsu del dragón de agua. Las dos voces sonaron casi simultáneamente. Los dragones de agua de Kakashi y Kisame chocaron y se anularon entre sí. ¿Es este el ninja copiador? Interesante. Los ojos de Kisame mostraban emoción. Ilusión demoníaca. Muerte atada al árbol. Kurenai también aprovechó la oportunidad para atacar a Itachi y su cuerpo desapareció como si lo hubieran borrado de la existencia. N barra E. Jaja, pensé que, dado que el autor claramente la estaba buscando en el harem, no le haría eso, pero supongo que estaba equivocada. Un árbol antiguo con raíces extensas creció detrás de Itachi y las ramas lo ataron fuertemente. El cuerpo de Kurenai emergió silenciosamente del tronco, sosteniendo un kunai. Se acabó, Uchiha Itachi. Un destello de sorpresa brilló en sus ojos rojos. El proceso se desarrolló sorprendentemente sin problemas. Sin embargo, al momento siguiente, se encontró atada al árbol. Kurenai-san y un genjutsu de ese nivel no funciona en mí. Kurenai se sorprendió. Esto es, reflejo genjutsu. El corazón de Kurenai se aceleró. La reflexión del genjutsu solo podría ocurrir si las ilusiones de ambas partes estuvieran en niveles completamente diferentes. ¿Qué tan fuerte era el genjutsu de Uchiha Itachi? Usar genjutsu en mí, que poseo el Sharingan, es bastante tonto, Kurenai-san. Itachi sacó lentamente un kunai, sin preocuparse por esta pelea. Cuando el kunai se acercó a su cuello, Kurenai se mordió el labio con fuerza, liberándose finalmente de la ilusión a través del dolor. Pero en realidad, el kunai de Itachi todavía se estaba acercando. Desesperada, Kurenai se agachó, apenas escapando del ataque, pero su largo cabello no tuvo tanta suerte. Itachi aprovechó su ventaja sin piedad y pateó a Kurenai por los aires. Ella cayó al río con un chapoteo. Kurenai. Kakashi se puso ansioso al ver a su compañero herido y Kisame blandió el sameada para seguir adelante. Incluso las escamas de la espada terminaron rozando a Kakashi. Kurenai luchó por permanecer de pie sobre la superficie del agua usando chakra, y justo cuando dio un suspiro de alivio, la voz de Itachi llegó detrás de ella. Este es el final. Cuando Kurenai cerró los ojos, resignándose a la muerte, una voz familiar habló detrás de ella. Acabas de regresar y ya estás causando un gran revuelo. Como se esperaba de ti, Itachi. Cuando abrió los ojos, se dio cuenta de que Colt había aparecido detrás de ella, bloqueando el kunai de Itachi. Colt-san, ¿cuánto tiempo sin verte? Itachi reconoció al joven que lo había tratado varias veces años atrás. Chapter 93. Entre los shinobi de Konoha, Itachi a menudo pensaba en Colt, segundo después de su hermano menor, Sasuke. Fue simplemente por el aterrador ninjutsu médico de Colt. A medida que Itachi envejecía y usaba frecuentemente su Sharingan, su cuerpo se deterioró. Si Colt no lo hubiera tratado hace años, su condición ahora sería mucho peor. Es posible que ni siquiera hubiera sobrevivido para ver crecer a Sasuke. Itachi-san, ¿conoces a este chico? Preguntó Kisame, notando la pausa de Itachi. Abandonó su pelea con Kakashi y se acercó a su compañero. Los cinco shinobi se enfrentaron, con Colt al frente de un lado e Itachi al otro. La tensión llenó el aire mientras permanecían en la superficie del agua, el chakra los mantenía a flote. Ten cuidado con su genjutsu. Incluso Kurenai cayó en él, advirtió Kakashi, mirando a Kisame con cautela. Kurenai, conocida como la experta en genjutsu entre los honin, estaba detrás de Colt, recuperándose de los efectos de la ilusión de Itachi. Camilló Colt, el prodigio de Konoha. Posee un kekei genkai médico, rivalizando con las habilidades de Tsunade explicó Itachi con calma, sorprendiendo a Kisame. El ninjutsu médico de Tsunade era famoso en todo el mundo ninja. Que Itachi afirmara que este niño era su igual era impactante. Me halagas. Tsunade-sama es increíble. No puedo compararme con ella en absoluto, dijo Colt modestamente. Sin embargo, tus acciones, Itachi, me siguen sorprendiendo hasta el día de hoy. ¿Matar a los miembros inocentes de tu clan e incluso a tus padres? ¿Cómo se esperaba del hijo más devoto y filial del mundo ninja? Sus palabras estaban cargadas de sarcasmo, haciendo referencia a la infame masacre de los Uchiha que había conmocionado a todo el mundo shinobi. Itachi sintió una punzada en el corazón, pero su rostro permaneció neutral. Fue simplemente para probar mis habilidades. Camilló Colt, si no puedes ver a través de esto, no eres digno de ser mi oponente. Colt resopló. ¿Quieres una vara de medir? Iré a buscar a Sasuke ahora y podrás mostrarme. Colt. Exclamó Kakashi, desconcertado por este intercambio. Como Sensei Honin, le sorprendieron las provocativas palabras de Colt hacia el peligroso ninja renegado. La compostura de Itachi se quebró ligeramente. Su inteligencia sugería que no eran compañeros de equipo muy cercanos, pero Colt le había enseñado a Sasuke Echidori. Su relación debería haber estado bien. ¿Por qué parecía que compartían un profundo rencor? Todos deberían irse ahora, y los salvaré a todos. Pero Colt, eres el único al que no puedo ignorar, advirtió Itachi, mientras su Sharingan giraba siniestramente. Basta de charlas. Has intimidado y destruido a tu propio clan. He estado deseando acabar contigo desde entonces replicó Colt, formando rápidamente sellos con las manos. Estilo de agua. Bala de dragón de agua. El agua cercana se agitó y cinco dragones de agua emergieron, abalanzándose hacia Itachi y Kisame desde diferentes ángulos. Las enormes construcciones rugieron mientras se abalanzaban sobre los miembros de Akatsuki. Ahora sí que estamos hablando. Sonrió Kisame, emocionado por enfrentarse a un Jutsu de estilo acuático tan poderoso. Como ex ninja de la niebla, disfrutaba del desafío. Estilo de agua. Jutsu de explosión de agua. Después de completar sus sellos manuales, la ola masiva de Kisame se estrelló contra los dragones de agua y los destruyó. La colisión hizo que el agua saliera disparada en todas direcciones. Una sonrisa misteriosa se dibujó en los labios de Colt. Explotar. Los clones de sombras ocultos dentro de los dragones de agua estallan, explotando frente a la pareja Akatsuki. La astuta estrategia tomó a ambos por sorpresa. La explosión envió a Kisame volando hacia atrás decenas de metros, levemente herido. Itachi, sin embargo, solo había sido un clon, dispersándose en una bandada de cuervos. No eres muy amable con tus compañeros de equipo, ¿verdad? Gritó Colt, mirando un árbol en la orilla donde apareció la forma real de Itachi. Solo entonces Kakashi y Kurenai se dieron cuenta de dónde se había estado escondiendo. Se maravillaron de la capacidad de Colt para descubrir el engaño de Itachi. Confío en Kisame. Él no necesita mi ayuda, afirmó Itachi, apaciguando a su descontento compañero. El vínculo entre los miembros de Akatsuki era evidente, a pesar de sus temibles reputaciones. Cuando Kisame se movió para continuar la pelea, Itachi lo detuvo. Tu ninjutsu es demasiado destructivo. Déjame encargarme de esto. Mientras hablaba, el ojo izquierdo de Itachi se transformó en el manje Kim Sharingan. Kakashi se tensó inmediatamente, reconociendo el peligroso ninjutsu. Tsukuyomi. Colt no se resistió en absoluto. Con su espada caminar y sosteniéndolo, su conciencia fue llevada directamente al reino Tsukuyomi. La espada legendaria, conocida por su capacidad de manipular el rayo, también parecía ofrecer cierta protección contra el genjutsu. En verdad, los atributos espirituales actuales de Colt le permitirían resistir por la fuerza el poder del Tsukuyomi, incluso sin el manje Kim. Simplemente quería comparar su propio espacio Tsukuyomi con el de Itachi. En un instante, Colt se encontró atado a una cruz de malera, con Itachi parado frente a él, con un kunai en la mano. El cielo rojo y la luna negra del mundo Tsukuyomi se alzaban amenazantes sobre nuestras cabezas. Este espacio está bajo mi completo control. Aunque aquí pasen tres días, en realidad solo habrá pasado un segundo, explicó Itachi. Camillo Colt, soporta el dolor que sigue en silencio. Colt permaneció imperturbable, observando el espacio antes de sacudir la cabeza con decepción. Todo era tan aburridamente similar, no diferente de su propio reino Tsukuyomi. Supongo que no tuvo sentido suspiró Colt, con un tono casi aburrido. Antes de que Itachi pudiera procesar las palabras de Colt, se dio cuenta de que los ojos del joven shinobi también se habían transformado en el manje Kim Sharingan. La visión imposible conmocionó al prodigio Uchiha hasta la médula. Todo el espacio Tsukuyomi se hizo añicos como el cristal y los pedazos cayeron hacia la nada. ¿Qué? Itachi gritó de dolor cuando el genjutsu lo golpeó. La sangre goteaba de su ojo izquierdo mientras se tambaleaba. Kisame rápidamente estabilizó a su compañero. Itachi-san, ¿estás bien? Estoy bien, dijo Itachi entre dientes y tapándose el ojo izquierdo. Nos vamos. Mi genjutsu fue destruido. Las preguntas corrieron por la mente de Itachi. ¿Cómo logró Colt poseer el Sharingan de los Uchiha? Parecía que Colt tenía un mayor control sobre él que él mismo y esto desafiaba todo lo que sabía. Kisame, siempre leal, apoyó a Itachi mientras se retiraban. El ninja con aspecto de tiburón sabía cuándo cortar por lo sano, especialmente cuando su compañero estaba herido. Kakashi se movió para perseguirlo pero fue detenido por Colt. Déjalos ir. Primero tenemos que ver cómo está Naruto. Recordando el legado del cuarto okage, Kakashi se apresuró a marcharse. Tienes razón. También necesitaba informar a los ancianos de la aldea sobre la información de hoy sin demora. La aparición de Akatsuki en la aldea era un asunto grave. Solo Kurenai y Colt permanecieron en la escena. La superficie del agua volvió a la calma, ya no perturbada por la intensa batalla. ¿Estás bien? Preguntó Colt, notando el brazo magullado de Kurenai. Sin pensarlo, tomó su mano y comenzó a curar la herida. Su ninjutsu médico funcionó rápidamente, borrando el moretón. Kurenai miró a Colt mientras trabajaba, notando su comportamiento maduro a pesar de su juventud. Como honin experimentado y especialista en genjutsu, quedó impresionada por sus habilidades y con postura frente a oponentes tan peligrosos. Recordando el tiempo que pasaron viviendo juntos antes del examen chiknin, ella preguntó. ¿Puedo ir a tomar una copa esta noche? A Colt le pareció extraña la invitación. Ella nunca había preguntado antes, simplemente apareció. Aún así, él respondió. Claro, cuando quieras, eres bienvenido a venir. Esa noche, los ojos de Colt se abrieron cuando Kurenai llegó trayendo varias veces su cantidad habitual de alcohol. La kunoichi, conocida por su amor por el sake, realmente se había superado esta vez. ¿De qué se trata esto? A medida que bebían, la atmósfera se iba haciendo cada vez más tensa. Colt, sin saber qué era lo que molestaba a Kurenai, permaneció en silencio. Reflexionó sobre los acontecimientos del día y se preguntó que había provocado ese comportamiento inusual en su compañero Shinobi. Kurenai, por su parte, parecía estar luchando con algo interno mientras continuaba bebiendo. El experto en genjutsu, normalmente sereno, parecía en conflicto. ¿Crees que soy viejo? Preguntó de repente Kurenai después de terminar su tercera botella de sake. Tenía las mejillas sonrojadas por el alcohol. Tomado por sorpresa, Colt permaneció en silencio por un momento, antes de negar con la cabeza. De ningún modo. Creo que estás absolutamente bien. Entonces, ¿crees que soy hermosa? La mirada de Colt movió sobre la curvilínea figura de Kurenai y sus largas y delgadas piernas. Como uno de los Honin de élite de Konoha, se mantuvo en óptimas condiciones físicas. Él la sintió con firmeza. Absolutamente hermosa y sexy. Como Hinata y Inu aún no habían crecido, Kurenai era sin duda la kunoichi más atractiva de Konoha. Su reputación como ninja experta y belleza era bien conocida en todo el pueblo. Entonces, ¿qué estás esperando? Kurenai le guiñó un ojo a Colt sugestivamente, sus inhibiciones habían disminuido por el sake. La mente de Colt se quedó en blanco, sin saber cómo responder a este giro inesperado de los acontecimientos. A pesar de sus prodigiosas habilidades como Shinobi, se sintió perdido en este nuevo territorio. Este capítulo contiene lemón si quieres escucharlo completo puedes ir a mi Patreon Novelas New, capítulo 95. S. Las consecuencias de decir algo incorrecto pueden ser graves, y Colt lo demostró con sus propias acciones. Entre ambos pasó una noche de apasionada intimidad. Sentado tranquilamente en la cama, los ojos de Colt de repente se volvieron experimentados y tranquilos, como los de un sabio que hubiera visto a través de las ilusiones del mundo. En la mente de Colt, surgieron preguntas profundas una tras otra, desafiando su comprensión de la existencia. ¿Cuál fue el origen del universo? ¿Cómo surgió el ser humano? ¿Qué llevó a la extinción de los dinosaurios? ¿Por qué los humanos poseen los deseos básicos? Los pensamientos irrumpieron en su mente. Kurenai también se despertó, admirando en secreto el hermoso rostro de Colt, aturdida, perdida en sus pensamientos. —No me mires fijamente. Te dejaré mirar todo lo que quieras después, dijo Colt, notando su mirada sutil. Ella se rió y de repente preguntó. —¿Crees que soy una desvergonzada? —preguntó Kurenai, sintiéndose avergonzada por sus acciones. Ella no podía explicar bien su comportamiento de anoche. —¿Fue este el legendario coraje del borracho? Colt negó con la cabeza y la abrazó suavemente. No creo que seas una desvergonzada ni nada por el estilo. Así que deja de pensar en eso. Además, todavía soy joven, así que estaré bajo tu cuidado en el futuro, dijo en voz baja. Aunque no era una historia de amor típica, este momento que habían compartido había tocado profundamente sus corazones. Quedarse a su lado fue la confesión más grande, y esas palabras significaron que Colt había aceptado sus sentimientos. Antes de obtener una respuesta definitiva, el corazón de Kurenai estaba inquieto, lleno de dudas y preocupación. La diferencia de edad entre ellos era significativa, pero ahora ella se sentía aliviada, sus preocupaciones habían sido resueltas. Colt también reconoció sus preocupaciones, pero no estaba de acuerdo con su importancia en el gran esquema de las cosas. Con la existencia del sistema de benevolencia del sanador, ¿estos problemas de esperanza de vida lo molestarían por mucho tiempo? ¿Quién es mayor? ¿Quién es menor? Mientras fueran adultos y compartieran una atracción, eso era todo lo que importaba. En el futuro, estaba seguro de que habría innumerables formas de concederle longevidad a él y a sus seres queridos. La pareja se abrazó, sintiendo tranquilamente los latidos del corazón del otro en un momento de pacífica intimidad. Después de una noche intensa, Kurenai estaba comprensiblemente cansada y su cuerpo le dolía agradablemente. Sin embargo, ella perseveró y preparó un suntuoso almuerzo para Colt, mostrando sus habilidades culinarias. Los dos comieron juntos, y ella sintió especialmente alegría al ver a su nuevo amante comer felizmente, saboreando cada bocado de la comida que había preparado. Esta era la vida que ella había soñado, pasar días tranquilos con su amado compañero. De repente, Kurenai pensó en algo importante. —Mantengamos nuestra relación privada por ahora, especialmente con Inata. —¿Una profesora que le roba el novio a su alumna? Si se supiera, causaría un escándalo en su sociedad. Colt asintió, comprendiendo las preocupaciones de Kurenai sobre su relación poco convencional. —Está bien. Ustedes dos irán por caminos separados eventualmente. Inata te llamará Sensei durante el día, y tú llamarás a su hermana por la noche. —Maldito seas. Kurenai miró a Colt con enojo. —¿Qué, hermana? La sola idea era absurda. —Espera, el estatus de Inata era inquebrantable. Tal vez algún día realmente tendría que llamarla hermana Inata. Una imagen vívida apareció en la mente de Kurenai. Inata sentada en un trono, mirándola con desdén. Mientras tanto, Kurenai lucía una sonrisa agradable y respetuosamente le ofreció una taza de té, como un sirviente. —No, no podemos dejar que Inata sepa de nosotros de ninguna manera. Kurenai se estremeció y su resolución se fortaleció. Después de la comida, Kurenai se fue a toda prisa, con su mente todavía llena de pensamientos sobre su nueva relación. Vuelvo a la cama y... Colt, exhausto por las actividades de la noche, regresó a la cama para recuperar el sueño que tanto necesitaba. No se despertó hasta la noche, sintiéndose renovado y revigorizado. Quizás debido a la exploración de los significados profundos de la vida, Colt descubrió que su chacra de atributo ya no había alcanzado un nuevo nivel. Su técnica cuerpo sabio también se había desarrollado hasta su forma máxima, mejorando sus habilidades físicas. La vitalidad creciente hizo que las flores y plantas circundantes florecieran notablemente, respondiendo a su energía. Cuando extendió su mano, los chacras de los elementos agua y tierra se fusionaron, complementados con su liberación yang. Un retoño verde brotó de su palma. Había aprendido el estilo de madera del primero Kages en Juashibama. Aprendí el estilo de la madera y increíble. El estilo madera tenía una reputación incomparable en el mundo ninja, temido y respetado por todos. El primero Kage se basó en el Jutsu del golem de madera en su mano izquierda y en la técnica del dragón de madera en su derecha. Con ambas manos, podía desatar la verdadera técnica de las mil manos, barriendo todo el mundo ninja. Según la especulación de Korot, el estilo madera también tenía una conexión poco clara con el árbol divino de la leyenda. Esto explicaría sus aterradoras capacidades de absorción de chacras, incomparables con cualquier otra técnica. A excepción de Senjuashidama, incluso el estilo madera utilizado por Uchiha Madara, aunque formidable, no era tan abrumador. Sin mencionar la versión de Yamato, que palideció en comparación con la original. El estilo de madera del primero Kage conquistó el mundo. El estilo de madera de Yamato simplemente se dedicaba al paisajismo. El estilo madera recién adquirido por Korot pertenecía a la primera categoría, rivalizando con el poder del primero Kage. Sin embargo, sabía que aún necesitaba más desarrollo para alcanzar su máximo potencial. Parece que mi decisión de buscar a Tsunade fue la correcta después de todo, reflexionó Korot, con los ojos brillando de emoción. Se sintió afortunado de haber aceptado la petición de Jiraiya, viendo los beneficios inesperados que había traído. Mientras ojeaba su libro de sellos, Korot notó que no tenía ningún ninjutsu específicamente relacionado con el estilo madera. Incluso las técnicas de estilo madera de Yamato eran básicas. No conocía ninguna de las verdaderamente poderosas. Si alguien podía saber dónde se encontraba el verdadero legado del estilo madera, esa persona era Tsunade, nieta del primero Kage. A la mañana siguiente, Inata llegó a Anabí a la casa de Korot, ansiosa por verlo antes de su partida. Hermano mayor. Gritó con entusiasmo el joven Ícaga, apresurándose a saludarlo. Inata, por otro lado, parecía tímida y reservada, sus mejillas teñidas de rosa. Ahora ella estaba muy consciente de su compromiso. En nombre, ella era la prometida de Korot. E barra N. Tsk, cabrón, no la merece, mírala tan tímida, y mientras tanto se acostó con muchas antes de hacerlo con ella jajaja. Korot sonrió cálidamente y tomó la pequeña mano de Inata en la suya, apretándola suavemente. De ahora en adelante, siempre estaremos juntos, dijo suavemente, haciendo que Inata se sonrojara aún más. Inata respondió con un suave zumbido, su ternura evidente en cada gesto. Poco tiempo después, Ino también llegó, completando su pequeña reunión. Korot anunció que estaba a punto de emprender su viaje para encontrar a Tsunade. Ambas Kunoichi expresaron su comprensión, sabiendo la importancia de su misión. Como resultado, los tres no entrenaron ese día, y en su lugar disfrutaron de un raro tiempo libre juntos. La única excepción fue a Navi, que no podía permanecer quieta por mucho tiempo. Libre del estricto control de Yashi, la niña abrazó plenamente su naturaleza enérgica. Incapaz de descansar todo el día, si Gui no se la llevaba, el complejo Itra seguramente sufriría sus travesuras. Hablando del clan Itra y Gui, había mucho que decir sobre su régimen de entrenamiento único. Inicialmente, Gui solo asumió el entrenamiento de Navi a pedido de Kor, viéndolo como un favor a su amigo. Pero más tarde, descubrió que el potencial de Navi superaba con creces sus expectativas, encendiendo su espíritu competitivo. Si un perro podía correr 50 vueltas alrededor de Konoha diariamente, ¿qué excusa tenía para descuidar su propio entrenamiento? Como resultado, muchos aldeanos presenciaron una visión extraña en las calles de Konoha. Un perro pequeño corría adelante, con dos figuras, un hombre y una niña, persiguiéndolos de cerca. Esto llevó a la rutina diaria de Navi de caer en la cama, exhausta pero satisfecha con su progreso. Antes de que el grupo se separara, Kolt le entregó a Ino y Inaka algunos pergaminos que contenían técnicas valiosas. Ino, este pergamino contiene la técnica de control de herramientas ninja del clan Uchiha. Debería aumentar considerablemente tu efectividad en combate. Además de eso, también deberías trabajar más en tu Taijutsu. Este pergamino en particular fue una recompensa de Sasuke a Kolt por enseñarle la técnica a Chidori. Aunque a Ino le faltaba un Sharingan para un control preciso, aún podía resultar útil contra los enemigos en momentos críticos. Inata, aquí tienes algunas notas y experiencias sobre Ninjutsu médico. Tu Byakugan te hace especialmente apta para este campo. Intentaré convencer a Tsunade-sama para que te acepte como su discípulo durante este viaje, añadió Kolt de manera alentadora. Sintiendo la profunda preocupación de Kolt por su crecimiento, ambas kunoichi se sintieron profundamente conmovidas por su consideración. Cada uno le dio un suave beso en la mejilla, uno desde la izquierda y otro desde la derecha. Los ojos de Anabii se iluminaron ante la escena, su mente traviesa ya estaba planeando material de burla para el futuro. Capítulo 96 Temprano a la mañana siguiente, Kolt y Hiraiya se unieron a Naruto en la puerta de Konoha. La reconstrucción de Konoha progresaba bien y Hiraiya no veía ningún peligro inmediato para la aldea, por lo que decidió partir. ¿No estás demasiado entusiasmado? Preguntó Kolt, mirando con incredulidad la enorme mochila de Naruto. Kolt fue aún más exagerado que su viaje anterior a la Tierra de las Olas. Esto es un entrenamiento de campo. Tengo que estar completamente preparado. Exclamó Naruto. Naruto avanzó con dificultad, su bolso apenas movía. Parecía un caracol incapaz de arrastrar su caparazón. Fue un misterio cómo logró llegar hasta la puerta del pueblo. Déjame ayudarte con eso, suspiró Kolt. Activó su kuna y kona, encogiendo y aligerando rápidamente la mochila. Eso es increíble, Kolt. Exclamó Naruto. Hiraiya notó el cambio en los ojos de Kolt, dándose cuenta una vez más de lo insondables que eran las habilidades del joven ninja. Cada vez que creía comprender la fuerza de Kolt, aparecía un nuevo truco. Los tres emprendieron su viaje. Mientras viajaban, Hiraiya le preguntó a Kolt sobre su pelea con Itachi Uchiha. Había estado rastreando a la misteriosa organización Akatsuki, inicialmente porque Orochimaru se había unido, pero sus investigaciones habían revelado información cada vez más alarmante. Varios miembros conocidos eran antiguos ninjas rebeldes de clase S, y su objetivo eran los Hinchcrikis. Después de escuchar el relato de Kolt, incluso Hiraiya se sintió preocupado. El genjutsu de Itachi y el ninjutsu de Kisame Osigaki fueron formidables. En comparación, solo él y Kolt podían enfrentarse a ellos en Konoha. Por supuesto, esta fue su evaluación sin considerar las ocho puertas internas de Midui. Naruto necesita hacerse más fuerte, pensó Hiraiya, mirando al chico emocionado que caminaba delante. Al mediodía, los tres entraron en un bosque para descansar. Sabio pervertido, ¿qué jutsu me vas a enseñar? Preguntó Naruto con entusiasmo, sin saber que su verdadero propósito era encontrar a Tsunade. Un, Hiraiya se rascó la barbilla, perdido. Había planeado enseñarle a Naruto el Rasengan, pero el chico ya lo había aprendido. Por un momento, no se le ocurrió qué enseñar. Los jutsus ordinarios no serían adecuados para alguien como Naruto y era demasiado pronto para técnicas más avanzadas. Déjame enseñarte un jutsu. Ha pasado un tiempo desde que aprendiste algo nuevo, dijo Cold con una sonrisa. Hiraiya miró con curiosidad, preguntándose qué tenía Cold en mente. Cold levantó su mano derecha, formando una bola de chakra azul cielo que giró rápidamente, creciendo hasta alcanzar docenas de veces el tamaño de un Rasengan normal. Increíble densidad de chakra. Exclamó Hiraiya, tirando de Naruto unos pasos hacia atrás, con expresión seria. Cold presionó el Big Ball Rasengan contra un árbol, y la enorme energía arremolinada creó una ráfaga de viento que barbió todo el bosque. Cuando el polvo se asentó, un pozo circular de decenas de metros de diámetro apareció ante ellos. ¿Qué piensas? Preguntó Cold, usando el estilo viento para quitarse el polvo mientras miraba a Naruto. Tanto Hiraiya como Naruto se quedaron atónitos. Eso es tan poderoso, suspiró Naruto. Cold comenzó a enseñarle a Naruto el Rasengan de bolas grandes, mientras Hiraiya escuchaba atentamente. Comparado con el Rasengan normal, el Rasengan de bolas grandes parecía requerir más chakra y densidad. Pero su dificultad no podía explicarse en unas pocas oraciones. En la línea de tiempo original, Naruto había tardado tres años en dominarlo por completo. Incluso con la guía de Cold, llevaría tiempo. Eres un verdadero monstruo, niño, dijo Hiraiya, que había dominado la técnica después de dos días. Pero este Jutsu utiliza demasiado chakra. Incluso yo tengo que usarlo con cuidado. Por eso es perfecto para Naruto, respondió Cold, observando a Naruto crear docenas de clones de sombra para practicar mientras bebía un poco de jugo frío. Dos días después, llegaron a un pequeño pueblo. Al ver a la multitud animada, Hiraiya, inquieto después de días de viaje, dijo seriamente. Necesito reunir algo de información sobre nuestro gran objetivo aquí. Ustedes dos vayan a divertirse. Desapareció rápidamente detrás de una mujer y Cold sabía exactamente lo que estaba haciendo, pero no dijo nada. También estaba cansado de acampar y decidió explorar la calle de los bocadillos con Naruto. Aunque había muchos bocadillos de Konoha disponibles, las especialidades locales eran únicas. Mientras tanto, en Konoha, Sasuke escuchó que Itachi había regresado a Konoha y que el objetivo era Naruto. Su rostro cambió instantáneamente, dividido entre el odio por Itachi y la preocupación por Naruto. Sin dudarlo, Sasuke corrió en la dirección en la que se habían ido Cold y los demás. En sus inicios, Sasuke tenía una buena amistad con Naruto. Pero más tarde se vio obligado a seguir un camino más oscuro, principalmente debido a los fuertes golpes que sufrió. Impulsado por su implacable determinación, Sasuke pronto llegó a la ciudad. ¿Has visto a un idiota de cabello amarillo, a un pervertido de cabello blanco y a un chico guapo de cabello negro? Preguntó en cada posada, tratando de encontrar a Naruto lo más rápido posible. Sin embargo, no encontró a Naruto, sino al hombre que más odiaba en un bar. —Itachi-san, el emblema del clan de ese niño me resulta familiar —dijo alguien. Al oír el nombre, Sasuke se dio la vuelta y sus ojos brillaron de color rojo. Era el objetivo de su venganza. En ese momento, Sasuke estaba consumido por la ira. —Itachi. Te voy a matar. El canto de mil pájaros llenó el aire mientras Sasuke rápidamente formaba algunos sellos manuales, su mano derecha chisporroteaba con relámpagos. Su chakra estaba lleno de intenciones asesinas. —Sasuke, mi tonto hermano menor —dijo Itachi rotundamente, avivando solo la ira de Sasuke. La enorme corriente eléctrica atravesó las paredes de la posada mientras Sasuke atacaba. Kisame sonrió, pensando que este nivel de jutsu no era rival para Itachi. Cuando Kisame estaba a punto de intervenir, Itachi lo detuvo. —Déjame encargarme de esto. Itachi atrapó fácilmente la muñeca de Sasuke, su sharingan hizo que los movimientos de luchia más joven parecieran lentos. Aunque estaba satisfecho con el progreso de Sasuke, Itachi no mostró ninguna emoción exteriormente. —¿Esto es todo lo que tienes? ¿Tu odio es tan fuerte como esto? Cada palabra apuñalaba el corazón de Sasuke. Odiaba a Itachi, pero odiaba aún más su propia debilidad. —Déjame ayudarte a recordar ese día dijo Itachi, mientras su sharingan de tres tomó y formaba lentamente el manjequio. Justo cuando Itachi estaba a punto de usar Tsukuyomi, una lanza de relámpago apareció de repente y lo apuñaló en el pecho. Tanto Kisame como Itachi quedaron en shock. —Déjame dejar esto claro, se escuchó una voz. —No es que el Chidori no pueda lastimarte, es solo que Sasuke no puede hacerlo. Capítulo 97 Cuando la voz sarcástica de Cold se desvaneció, la acilada lanza a Chidori ya había atravesado el pecho de Itachi. Mientras tanto, Sasuke tenía el corazón acelerado por la emoción y la confusión. Antes de que pudiera pensar más en ello, el cuerpo de Itachi se disolvió en cuervos. —Jutsu de sustitución. Gruñó Sasuke entre dientes, agarrándose el dolorido brazo derecho. Itachi acababa de fracturárselo. —Cold-san, eres tú de nuevo, dijo Itachi solemnemente mientras se materializaba junto a Kisame en una ráfaga de cuervos. Originalmente, los dos habían planeado retirarse cuando vieron a Jiraiya y Cold con Naruto. Inesperadamente, después de que Sasuke los retrasara, Cold les bloqueó el camino. —Sasuke. Gritó Naruto cuando llegó, moviéndose rápidamente para ayudar a Sasuke a levantarse. —¿Estás bien? Naruto miró de Sasuke a Itachi, confundido por la situación. Solo notó que los dos se parecían un poco y ambos poseían el Sharingan. —Estoy bien, Naruto. Te persiguen, así que ten cuidado —advirtió Sasuke, todavía mirando a Itachi con odio. El brazo fracturado no fue una lesión grave para Sasuke, pero no podía bajar la guardia. —Cold, ¿puedes retenerlos aquí? Preguntó Sasuke, queriendo entender la situación. Sabía que aún no podía matar a Itachi, pero tampoco podía dejarlos escapar. —Vamos a averiguarlo, respondió Cold, sus ojos parpadeando mientras creaba dos clones de sombra que corrieron hacia Itachi y Kisame respectivamente. Arte ninja. Técnica del portador de la oscuridad. Una oscuridad ilimitada se extendió desde el cuerpo de Cold, envolviendo el espacio que los rodeaba. Cold había descubierto que muchas de las técnicas del segundo okage estaban diseñadas para contrarrestar al clan Uchiha. Este jutsu en particular fue creado para limitar las habilidades genjutsu del Sharingan. Itachi frunció el ceño ligeramente. Incluso con su manje Kim Sharingan, apenas podía seguir los movimientos de Cold, pero contrarrestar cualquier ataque era difícil. Kisame estaba en una situación aún peor. Su estilo de lucha se basaba en ninjutsu de combate cuerpo a cuerpo y de amplio alcance, lo que hacía que este espacio reducido fuera una debilidad para él. Justo cuando Kisame estaba a punto de usar un jutsu a gran escala para liberarse de la técnica de oscuridad, Cold inició su propio plan. Tsukuyomi. El rostro de Kisame se desvaneció cuando su conciencia cayó en el reino del genjutsu. En el espacio vacío, no había nada bajo sus pies. La absoluta soledad de esta vasta nada podría volver loca a una persona. Pero el rostro de Kisame no mostraba miedo. En cambio, sonrió ferozmente. ¿Es este el mismo genjutsu que el de Itachi-san? Hace mucho tiempo que quiero experimentarlo. Si crees que puedes confiar en el sameada, no cuentes con él, advirtió Cold. La expresión de Kisame cambió levemente cuando Cold apareció sobre el vacío sin previo aviso, un trono materializándose detrás de él. Cold se sentó y miró a Kisame con condescendencia. Cuando entraste a este espacio genjutsu, tu sameada también cayó bajo la ilusión. La esencia del genjutsu era alterar el chakra del cuerpo del enemigo y manipular sus sentidos. Para liberarse, uno debe regular su chakra interno o usar el dolor para devolver sus sentidos a la realidad. Es similar a como un Hinshkriti, en sincronía con su bestia Konkola, puede usar el chakra de la bestia para romper el genjutsu a voluntad. El sameada de Kisame funcionó de manera similar. Lástima para él, esta vez no funcionaría. Kisame Oshigati, ninja desaparecido de clase S de Kirigakure, después de matar a tu propio superior, Fuguki Suikachan, una serie de acciones te llevaron a desertar de la aldea, afirmó Cold. Kisame permaneció imperturbable. Esta información era de conocimiento público y estaba disponible para cualquiera que la buscara. Pero lo que vino después lo sacudió hasta lo más profundo. Matar a tus compañeros por el bien de la misión, tu vida debe haber sido muy dura, ¿verdad? Esas palabras familiares le recordaron a Kisame a alguien, la ninja que le había sonreído y lo había invitado a compartir una comida antes de su misión, solo para morir por sus propias manos. En ese momento, sus últimas palabras lo habían sumido en la confusión. Entonces se dio cuenta de que un ninja excelente no era más que un asesino que traicionaba a sus compañeros. Había sacrificado todo por su aldea, pero no encontraba una razón para su lucha. —¿Cómo lo sabes? —preguntó Kisame, obligándose a mantener la calma. Sabía que, como Cold no había actuado inmediatamente, debía tener otro propósito. —Kisame, te respeto. Has trabajado duro durante años para crear un mundo sin mentiras —dijo Cold. —Pero, ¿alguna vez te diste cuenta de que todo esto es falso en sí mismo? Incluso el hombre que se hace llamar Madara Uchiha en quien crees es en realidad solo un peón. Cold bajó del trono y se acercó a Kisame. Sus palabras destrozaron la compostura de Kisame. Kisame se había unido a Akatsuki para luchar contra un mundo de falsedad y traición. Creía que al capturar a las bestias de nueve colas, el plan Ojo de la Luna podría transformar el mundo. Por eso había estado luchando. Pero ahora... Cold afirmó que todo era una mentira. Kisame simplemente había cambiado un engaño por otro. En ese momento, no sabía por qué, pero sentía que Cold no mentiría. De repente, Kisame sintió que el mundo no valía la pena, que siempre había sido malicioso con él. Una sonrisa se extendió por el rostro de Cold. Su voz sonaba como un sueño. ¿Quieres comprender el sentido de la vida? ¿Quieres vivir verdaderamente? Kisame se tomó un momento y recuperó la compostura. ¿Por qué debería creer lo que has dicho? Incluso si lo que acabaste de decirle es cierto, ¿cómo puedo estar seguro de que tu versión del mundo es real? Sonaba un poco complicado, incluso para él mismo. La sonrisa de Cold se mantuvo inalterada. Podrás comprobar con tus propios ojos todo lo que te he dicho en el futuro. No hay nada más real que tus propias experiencias. El interés de Kisame se despertó, pero aún así preguntó, ¿cuál es el precio? Sabía que en este mundo no existía la buena voluntad. ¿Cuál era el verdadero propósito de Cold? ¿Por qué te pones tan serio? Cold hizo un gesto con la mano con desdén. Simplemente creo que eres una persona cualificada y quiero que trabajes para mí. Después de todo, no hay muchas personas en todo el mundo ninja tan honestas como tú. Kisame. Él sintió que esto no era exactamente un cumplido y, sin embargo, era una oferta que no podía rechazar. Si tenía la oportunidad de acercarse a la supuesta verdad, no tendría miedo, incluso si su cuerpo se destrozaba en el proceso. Siempre que puedas demostrar que lo que has dicho es correcto, no me importa darte mi vida, declaró Kisame sin dudarlo, haciendo honor a su reputación de hombre de convicciones. La sonrisa de Cold se iluminó. No hay problema. Si quieres saber lo que quieras, no dudes en preguntar. Kisame pensó por un momento y luego miró a Cold con determinación. Quiero saber el verdadero propósito del plan del Ojo de la Luna y la verdadera identidad de la persona que se hace llamar Madara Uchiha. Capítulo 98 Tres horas después, en el espacio Tsukuyomi, la visión del mundo de Kisame había sido destrozada y parcialmente remodelada. Sus ojos pequeños y redondos parecían cómicos en su cara de tiburón. Entonces, el Tsukuyomi infinito es sólo una ilusión para atrapar a todos en un mundo falso creado por Madara Uchiha, quienes en realidad obitó Uchiha? Reflexionó Kisame. Después de todo este tiempo, el plan del Ojo de la Luna resultó ser la mayor mentira de todas. Se sintió tonto por haber sido engañado tan completamente por una adolescente. —¿Algo más que quieras preguntar? Preguntó Cold, sintiéndose un poco entumecido después de hablar durante más de tres horas en el espacio Tsukuyomi. Kisame pensó por un momento y negó con la cabeza. —No por ahora, pero verificaré todo lo que has dicho. Si las palabras de Cold eran ciertas, entonces su vida pertenecía al joven ninja. —Está bien, sonrió Cold, convocando a caminar y mientras miles de clones rodeaban a Kisame. —Para evitar cualquier duda, todavía tenemos que pasar por un cierto procedimiento, jeje. Los ojos de Kisame se abrieron con terror. —En realidad, mis habilidades de actuación no son malas, no hay necesidad, ah. En realidad solo había pasado un segundo. Kisame cayó de rodillas por el dolor, con su cara de tiburón contorsionada. —Kisame. Itachi sintió el cambio en su compañero y se quejó interiormente. En realidad, él era un espía de Konoha, así que ¿por qué este tipo del mismo bando lo atacaba tan ferozmente? Pero no podía decirlo en voz alta. En ese momento tuvo que usar su carta del triunfo. —Susanoro. Una enorme figura esquelética roja emergió, rompiendo la técnica de la oscuridad. Bajo la protección de dos capas de chakra, el genjutsu visual ya no era efectivo. Un brazo esquelético se extendió y agarró a Kisame del suelo. Itachi aprovechó la oportunidad para lanzar una gran bola de fuego, bloqueando el ataque de Cold que venía hacia él, y luego escapó. —¡Maldita sea! ¿Qué clase de jutsu fue ese? Sasuke golpeó el suelo con el puño Konira. Había pensado que Itachi estaba a punto de ser atrapado, pero su hermano se había escabullido inesperadamente. El dueño de la posada estaba al borde de las lágrimas. ¿A quién había traicionado para terminar como daño colateral? —Auge. Otra pared se derrumbó cuando Hiraiya se abalanzó sobre un sapo. —¿Dónde está el enemigo? Después de disfrutar de algunas artes femeninas, Hiraiya había descubierto con claridad que la mujer con la que estaba había estado bajo un genjutsu. No le preguntes cómo lo descubrió. ¿Qué mujer se enamoraría de un hombre de mediana edad a primera vista? ¿Por qué siempre estás un paso atrás? Colt puso los ojos en blanco y fue a curar el brazo herido de Sasuke. Hiraiya se sonrojó levemente, reconociendo su error. Al final, indemnizó al propietario del hotel por los daños causados bajo la mirada amenazante de Colt. Momentos después, incluso Kakashi se unió a ellos. Sasuke fue recuperado por Kakashi, quien había ido tras él. En un bosque a las afueras de la ciudad, Itachi huyó con Kisame. Al ver que Colt no los perseguía, dispersó el Susanoro. Aunque solo lo había usado brevemente, su cuerpo estaba destrozado por el dolor. —Itachi-san, ¿estás bien? Kisame jadeó pesadamente, apoyándose en el sameada mientras maldecía internamente a Colt. —No es nada grave. Abandonamos la misión del Hinchcrick y de nueve colas. Reportémosle lo sucedido al líder, dijo Itachi, sintiéndose algo aliviado. Akatsuki no atacaría al Hinchcrick y de nueve colas por un tiempo. Podría considerarse una pequeña victoria, aunque indirecta. Sorprendentemente, Kisame no hizo caso del consejo de Itachi. —Itachi-san, hoy nos sentimos avergonzados por culpa de tu hermano, que nos retrasó. —Déjame recuperarme un par de días y luego lo mataré antes de que regresemos. —No. El rostro de Itachi cambió, respondiendo casi instintivamente. Al darse cuenta de su reacción exagerada, rápidamente se recompuso. —Incluso si regresamos ahora mismo, la gente de Konoha probablemente ya estará allí o en camino. —Además, Hiraiya ya estaba cerca. Yo solía ser un ambu de Kirigakure. Solo estoy tratando con un niño. —Puedo escabullirme por ahí, insistió Kisame. —Eso tampoco funcionará, entró en pánico internamente Itachi. —¿Por qué Kisame estaba tan obsesionado con Sasuke? —Lo dejé con vida a propósito para medir mis habilidades. —No puedes tocarlo, Kisame. Enfatizando su punto, Itachi comenzó a alejarse. Ya no podían permanecer en la Tierra del Fuego. ¿Quién sabía qué problemas podrían surgir de eso? También tuvo que mantener a Kisame alejado de Sasuke. Lo que Itachi no podía ver era la sonrisa juguetona de Kisame detrás de su espalda. Entonces, ¿esta era la verdad de la que habló Cold-san? Mientras tanto, del lado de Konoha. Tras el incidente, no pudieron quedarse en el hotel dañado. Los tres buscaron otro lugar para pasar la noche antes de continuar su viaje. Naruto chocó contra una pared con el avance del Big Ball Rasengan. Aunque su chakra era enorme, gran parte de él se utilizó para suprimir al 9 Colas. Tenía menos chakra utilizable de lo esperado. Cuando Naruto formó el Rasengan más grande, carecía de densidad y poder, inferior incluso a la versión normal. Para solucionar esto, fue necesaria una conversación con el 9 Colas. Esa noche, Cold se infiltró hábilmente en la habitación de Naruto. De pie frente al sello, gritó. Oye, 9 Colas, sal. H.M.P.H., niño, ¿qué quieres? Aunque brusco, el 9 Colas al menos respondió. Había interactuado más con Cold que con Naruto, y cada vez había maldecido a Minato Namikaze. Su relación había mejorado un poco. Gran zorro estúpido, no te metas más con Naruto, dijo Cold. Si el 9 Colas dejara de actuar como un demonio, Naruto podría acceder naturalmente a más chakra. Imposible. Se negó el 9 Colas. Definitivamente encontraré una oportunidad para romper este sello. No se reconciliaría con su Hinchcrick. Entonces, ¿por qué no te ocupas de otra cosa? De todas formas, estás ociosa. ¿Por qué no observas más a Naruto? Tal vez ustedes dos podrían incluso hacerse amigos. Cold sabía que no era realista cambiar la actitud del 9 Colas de golpe, así que tuvo que ir despacio. Los límites de las personas, e incluso de los demonios, se fueron rompiendo poco a poco. Como era de esperar, el 9 Colas reflexionó un rato antes de ceder a la petición de Cold, aunque afirmó que aún controlaría su chakra basándose en sus sentimientos hacia Naruto. Cold asintió de inmediato, sonriendo para sus adentros. Eran una pareja natural y con el tiempo se convertirían en amigos. Después de lidiar con el 9 Colas, Cold también liberó a Minato Namikaze y lo puso al tanto de los acontecimientos recientes. Minato se sintió aliviado al saber que Hirai ya había tomado a Naruto como su aprendiz. Cold-san, ya ni siquiera sé cómo agradecerte, suspiró Minato, agradecido de poder presenciar el crecimiento de Naruto gracias a Cold. No hay necesidad de agradecimientos. Pero si debes hacerlo, entonces enséñame todas tus técnicas de sellado, excepto el sello de la muerte del segador, por supuesto, respondió Cold, sin ser demasiado educado. Necesitaba aprender algunas técnicas de sellado. El sellado era muy valorado en el mundo ninja, ni siquiera Kaguya pudo escapar del sello de devastación planetaria de los seis caminos. Cualquier ninjutsu sin solución podía solucionarse mediante el sellado. Minato no se negó, era todo lo que podía hacer ahora. Un rato después. Los tres se apresuraron, entrenando mientras viajaban, y llegaron a Tanzakutoun en pocos días. Como una de las áreas más rentables en la Tierra del Fuego, la ciudad estaba llena de casinos, hoteles y otros lugares de entretenimiento. Tsunade, a quien buscaban, se encontraba allí actualmente. Hiraiya se enteró rápidamente de su paladero. Aunque pocos conocían el nombre de la legendaria Sanin, todos conocían al gran tonto, un apodo que en realidad había aumentado el turismo, ya que la gente buscaba la oportunidad de hacer fortuna. Finalmente, en un pad, Colt y los demás vieron a una mujer rubia bebiendo libremente. Su amplio pecho creando ondas bastante grandes, atrajo la atención de Colt. De hecho, ella era digna de ser clasificada como la primera en todo el mundo y capítulo 99. Oye. Tsunade, bebiendo y apostando como siempre. Exclamó Hiraiya con alegría por el reencuentro con su viejo amigo, acercándose directamente. Shizune, que había estado tratando de persuadir a Tsunade para que se fuera, lo saludó respetuosamente. Hola, señor Hiraiya. Ella también respiró aliviada, pensando que Tsunade ahora dejaría de jugar. Si hubieran seguido jugando, hoy estarían durmiendo en las calles. Hiraiya le asintió con una sonrisa. Prácticamente la había visto con Tsunade desde que era una niña. Soy Hiraiya. No te he visto en años. Ven a tomar algo dijo Tsunade, sorprendida de verlo pero aún así empujándole una botella. Colt notó un toque de culpa en sus ojos. Hiraiya felizmente tomó la botella y bebió. Sabio pervertido, ¿estás seguro de que este es tu compañero de equipo? Naruto miró a Tsunade con curiosidad. Ahora sabía que el propósito de este viaje era traer de vuelta al futuro quinto okage de Konoha, uno de los legendarios Sanen y compañero de equipo de Hiraiya. Pero ella simplemente parecía, demasiado joven. Hiraiya se rió y le explicó a Naruto. No te dejes engañar por su apariencia. Es por un jutsu especial. En realidad es de la misma época que yo. De repente Naruto lo entendió. Entonces debería llamar la abuela Tsunade. Colt miró a los dos con la misma expresión que le daría a un cadáver. Estos guerreros, ¿no sabían que era tabú mencionar la edad de una mujer? La frente de Tsunade palpitaba de ira. Ella rápidamente golpeó a Hiraiya, enviándolo a volar, luego volvió su mirada cruel hacia Naruto. Pequeño mocoso, ¿cómo te llamas? Grunó. Uh, soy Naruto Uzumaki respondió Naruto nervioso. Esta anciana era aterradora. Sintiendo la mirada de Tsunade, Colt también se presentó, camilló Colt. La expresión de Tsunade se tornó pensativa mientras procesaba la información. El Hinchkriti de nueve colas y Colt, camilló Colt. ¿Tu madre es Mieko? Le preguntó. Sí, confirmó. Los ojos de Tsunade se suavizaron considerablemente. Mieko y ella eran miembros del clan Senju, aunque la niña era un pariente lejano. Tsunade le había enseñado mucho a Mieko sobre Ninjutsu médico. Mieko era prácticamente su media discípula. Por extensión, Colt era medio Senju. Ella le asintió. En ese momento, Hiraiya retrocedió cojeando, su rostro aún mostraba la marca del puño de Tsunade. Todavía tienes un carácter muy irascible. Pensé que me iba a morir ahora mismo. Ignorándolo, Tsunade preguntó directamente. Sé que no es una coincidencia que estés aquí. Dime cuál es tu propósito. Hiraiya fue directo al grano. Tras la muerte del tercer señor, Konoha se quedó sin líder. Los asesores del consejo me pidieron que te trajera de vuelta para que fueras el quinto okage. No. La reacción de Tsunade fue instantánea y feroz. Ella odiaba el puesto y eso era evidente. Solo un tonto querría ser okage. Naruto estaba a punto de discutir, pero Hiraiya lo detuvo. Su plan era utilizar enfoques tanto suaves como duros, creyendo que eventualmente podría convencer a Tsunade de regresar. Hiraiya luego dirigió la conversación hacia el recuerdo del pasado, listo para jugar con las emociones de Tsunade. Su plan requería algo de tiempo y, más tarde, de regreso al hotel, Cole dudó antes de decidir buscar a Tsunade nuevamente. Tsunade se sorprendió al verlo. Y a su lado estaba Shizune. Si estás aquí para persuadirme de ser el okage, no te molestes. Aunque Cole era el hijo de Mieko y mi Tazenju, parecía imposible hacer cambiar de opinión a Tsunade tan fácilmente. No Cole negó con la cabeza. Extendió la palma de su mano y, bajo la mirada incrédula de Tsunade, un pequeño árbol apareció de la nada. Malera, estilo malera. La voz de Tsunade se entrecortó. La copa de vino que sostenía se cayó y se hizo ándicos. Ella corrió delante de Cole, examinando cuidadosamente el árbol joven. Esta inmensa vitalidad, no hay duda. Este es el auténtico estilo wow. La voz de Tsunade estaba un poco entrecortada. Para ella, el estilo madera tenía un significado incomparable. Era la gloria de los Tsunade y la prueba del dominio de su abuelo sobre el mundo ninja. Tsunade siempre había soñado con ver a alguien despertarlo entre los miembros de su familia. Me gustaría pedirle a Tsunade-sama que me enseñe algo de ninjutsu del estilo de Malera. Después de todo, ¿ustedes? Él todavía estaba hablando y... Tu hermana mayor lo interrumpió Tsunade antes de que pudiera terminar. Llámame hermana mayor a partir de ahora. ¿Qué? Cole se quedó atónito por un momento, pero luego obedeció con una sonrisa impotente. Hermana mayor, Tsunade. ¡Qué dulce! Dijo Tsunade, atrayendo a Colt hacia sus brazos con un movimiento rápido. ¡MMM! ¡MMM! Colt forcejeó desesperadamente, agitando los brazos. Estaba a punto de asfixiarse. Eran demasiado grandes y... M barra E. Bastardo con suerte, con B mayúscula. Shizune desde un lado lo miró con enojo. Tsk, deja de actuar como si lo odiara así. Después de un rato, Tsunade finalmente liberó a Cole, con los ojos llenos de satisfacción. Como se esperaba de un descendiente de Senju. Eres bastante guapo y robusto. ¿Quieres una novia? Si es así, esta habitación será tuya y de Shizune. Puedo encontrar otro lugar para pasar la noche. Tsunade sama. Exclamó Shizune, nerviosa. ¿Por qué la ofrecían así y con tanta facilidad? Aunque admitió que Colt era guapo, él era, un sí, todavía era un niño. Esto es demasiado. Mientras tanto, de vuelta en Konoha, Kurena y Yui estornudó y de repente sintió una amenaza desconocida y miró a su alrededor con atención. Shizune, estoy pensando en tu futuro. Colt ha despertado el estilo de Malera. Tus hijos definitivamente serán fuertes y tu vida será cómoda. Colt, que estaba recuperándose de un mareo, tenía una gota de sudor. Tsunade sama, no puede ju, Shizune estaba bastante enojada y estaba a punto de regañar a su maestro. Hermana mayor, ya tengo una novia. Odos dijo rápidamente Colt mientras se rascaba las mejillas. Oh. Los ojos de Tsunade se iluminaron. Ella no esperaba que Colt fuera tan capaz. Como una tía cariñosa, Tsunade presionó para que le diera más detalles. A regañadientes, Colt compartió todo sobre Himata e Ino. Tsunade estaba aún más complácida. Los clanes Yuga y Yamanaka. Este chico tenía buen gusto. Hermana mayor, ¿qué pasa con el estilo Malera? Colt no había olvidado su propósito original, por lo que preguntó rápidamente mientras charlaban. Tsunade agitó la mano. Regresaremos a Konoha mañana por la tarde. El pergamino de estilo Malera estará en la casa ancestral de los Senju. Estaba muy emocionada y no podía esperar a ver el estilo Malera remodelar el mundo una vez más. Entonces, ¿aceptaste ser el quinto Okage? Shizune sonrió, sosteniendo a Tonton. Ella estaba de acuerdo con la decisión, pero había adivinado que su maestro se negaría. Colt se sorprendió de haber logrado convencer a Tsunade sin la ayuda de Naruto. ¿Era esta la victoria del estilo de Malera sobre el Tolino Jutsu? Tsunade miró hacia Konoha, suspirando interiormente. Aunque el estilo de Malera era poderoso, si los ancianos de la aldea se enteraban, Colt enfrentaría un sinfín de problemas. Ella tenía que protegerlo de la tormenta que se avecinaba hasta que fuera lo suficientemente fuerte. Al convertirse en Okage, estaba haciendo lo correcto para su familia. Capítulo 100 Temprano a la mañana siguiente, Tsunade llevó de mala gana a Shizune al denso bosque cercano. Señora Tsunade, ya prometimos regresar pronto a la aldea. ¿Por qué vamos a ver a Orochimaru ahora? Preguntó Shizune, visiblemente desconcertada. ¿De verdad vas a aceptar sus escandalosas condiciones? Shizune estaba completamente confundida. No hacía mucho, Orochimaru se había acercado inesperadamente a Tsunade, pidiéndole que curara sus manos dañadas y a su subordinado enfermo Kimimaro. Shizune no sabía las condiciones específicas de las que se hablaba, pero desde ese fatídico día, Tsunade parecía estar constantemente distraída. ¡Cállate! Lo entenderás todo cuando llegue el momento respondió Tsunade con impaciencia, claramente cansada de la persistente curiosidad de la joven. Shizune suspiró. Poco después, se encontraron con Orochimaru y Kabuto, quienes los habían estado esperando pacientemente allí. Al ver a Tsunade llegar puntualmente a la cita, Orochimaru sonrió maliciosamente. Tsunade, mientras sanes mis manos y a mi leal subordinado, puedo traer de regreso inmediatamente a nahuatl con la técnica prohibida, reencarnación del mundo impuro. Tsunade permaneció en un silencio sepulcral, caminando nerviosamente, como si estuviera sumida en pensamientos conflictivos. Comenzaron a caminar, cambiando el lugar donde hablaban. Cuando finalmente llegaron a otro lugar adecuado, de repente atacó ferozmente. Orochimaru, esta vez, estoy aquí para arreglar tu cerebro retorcido en lugar de curarte. Legendario el drop, rugió. Levantó su esbelta pierna derecha y la golpeó con fuerza contra el suelo. Bajo su inmensa fuerza inhumana, de repente apareció un gran cráter que hizo volar peligrosamente grava acilada. Orochimaru y Kabuto saltaron rápidamente hacia atrás, instantáneamente alertas y cautelosos. —¡Qué poder monstruoso y aterrador! —exclamó Kabuto, claramente asustado. —La increíble fuerza de ese único golpe devastador era fácilmente comparable a un jutsu destructivo de rango A. —¡Tonto Kabuto! —¡No pierdas la calma! —gritó Orochimaru con frialdad. —¡Entendido, Orochimaru-sama! Kabuto se subió las gafas. Tomó aire y luego se cortó el brazo sin dudarlo. Inmediatamente brotó sangre roja brillante. Tsunade, aún sufriendo su hemofobia, se debilitó visiblemente al instante y cayó indefensa al suelo. Orochimaru y Kabuto estaban a punto de acercarse a ella cuando... —Hermana mayor, estás en un estado bastante lamentable, la voz preocupada de Colt sonó de repente. Todos se sobresaltaron de inmediato y buscaron frenéticamente la misteriosa fuente de la voz. Colt apareció junto a Tsunade en un instante, su túnica ondeando majestuosamente detrás de él. Su alta e imponente figura trajo una sensación de calma inesperada tanto a Tsunade como a Shizune. Sin embargo, también entraron rápidamente en pánico cuando se dieron cuenta. ¿Cómo podría Colt ser rival para el legendario Orochimaru? —Colt, date prisa y llama a Hiraiya inmediatamente. Espetó Tsunade. Después de hablar apresuradamente, Tsunade instantáneamente se arrepintió de sus palabras descuidadas. De repente recordó que ayer, para librarse del persistente enredo de Hiraiya, había puesto deliberadamente una medicina fuerte en su vino. —No te preocupes innecesariamente, Tsunade-san. Orochimaru y yo somos muy buenos conocidos, jeje les aseguró Colt con confianza. Colt les hizo una señal a las dos mujeres para que se quedarán atrás y volvió su mirada penetrante hacia Orochimaru. —No te dejaré ir fácilmente hoy, serpiente viscosa. —¿Estás realmente bastante confiado, no, Colt-kun? El rostro de Orochimaru se oscureció siniestramente, pero internamente, no esperaba que Colt apareciera de repente e interfiriera con su plan. —Señor Orochimaru, le ayudaré a detener a Camillo Colt de manera efectiva, intervino Kabuto. Yakuji Kabuto tenía una confianza extrema en su interior. No había visto a Colt matando gente sin piedad en el pueblo la última vez. En su corazón, pensó arrogantemente que incluso si Colt era algo más fuerte que él, su fuerza todavía era en última instancia limitada. Si no podía vencerlo directamente, siempre podía aferrarse desesperadamente por un tiempo. En cuanto a Tsunade, naturalmente no era rival para Orochimaru, quien se aprovechó de su paralizante miedo a la sangre. ¿Quedaba Shizune? Nadie la tomaba en serio. Después de pensar cuidadosamente en todos los factores potenciales que podrían tener un impacto en la tensa situación, Kabuto descubrió que todavía tenían una posibilidad sorprendentemente buena de ganar decisivamente. —¿Detenerme, dices? Colt vio divertido, y con un movimiento casual de su mano derecha, docenas de plumas volaron amenazadoramente hacia Kabuto. Al ver esto, un rastro de evidente desdén brilló en los ojos demasiado confiados de Kabuto. —¿Qué daño podrían causar estas pequeñas armas? Solo Orochimaru parecía sentir que algo estaba terriblemente mal, y después de una cuidadosa mirada analítica, su rostro cambió enormemente al comprenderse. —Kabuto. —Retírate inmediatamente. Gritó con urgencia. Al escuchar su grito de pánico, Kabuto se sorprendió momentáneamente, pero su cuerpo entrenado todavía obedeció la orden desesperada inconscientemente. Pero para entonces ya era demasiado tarde. Una luz roja brillante brilló siniestramente en los ojos de Colt, la velocidad del arma voladora de repente aumentó dramáticamente y su figura brilló instantáneamente, mientras aparecía justo frente al aturdido jacuzzi Kabuto. Su puño derecho estaba fuertemente cerrado. —¿Cuándo fuiste lo suficientemente digno para cuidarme? —gritó Colt mientras golpeaba con toda su fuerza. —Auge. Como una cometa endeble con su cuerda cortada violentamente, jacuzzi Kabuto voló decenas de metros, cayó pesadamente sobre el suelo implacable y comenzó a rebotar patéticamente hasta que se detuvo. —Técnica del dios del trueno volador. —Exclamó Orochimaru con incredulidad, pronunciando cada palabra lentamente, su expresión aún más fea y sorprendida. Sabía instintivamente que todo había terminado por completo. Con el legendario dios del trueno volador, el poderoso Sharingan y su magistral manejo de la espada, Colt claramente no tenía debilidades explotables. Sin mencionar que Orochimaru ni siquiera podía usar sus manos de manera efectiva ahora. Incluso si estuviera completamente intacto, aún haría todo lo posible para evitar cuidadosamente confrontar a Colt directamente. No había otra manera, el dios del trueno volador era simplemente demasiado poderoso y estaba roto. Una gran serpiente emergió repentinamente del puño suelto de Orochimaru y rápidamente agarró al inconsciente Yakuji Kabuto, cuya vida y muerte eran actualmente desconocidas, y Orochimaru escupió apresuradamente una espesa bomba de humo, cubriendo inmediatamente su figura en retirada en la densa nube. Las dos figuras oscuras desaparecieron rápidamente en el bosque. Colt también frunció el ceño ligeramente, frustrado. Los dos ya se habían preparado para escapar tan rápido que no había nada que pudiera hacer ahora. —¿Se acabó? ¿Ya se acabó todo? —murmuró Shizune con incredulidad. Shizune todavía no reaccionó por completo, procesando el hecho de que Orochimaru fue derrotado tan fácilmente por Colt. Mirando a Shizune que todavía sostenía a Tonton con fuerza, Colt tuvo que ayudar a la debilitada Tsunade a levantarse por sí solo con cuidado. Si no hubiera notado tan claramente el comportamiento inusual de Tsunade ayer, podría haberse olvidado por completo de este importante episodio, ya que había pasado bastante tiempo desde que lo vio. Colt, Tsunade forzó una débil sonrisa, no esperaba que fueras tan increíblemente fuerte, y de hecho también aprendiste el legendario dios del trueno volador. Mientras lo elogiaba, no pudo evitar hacer una pausa por un momento antes de agregar. También has visto claramente mi lamentable situación actual. No regresaré a Konoha ahora. Dejaré que Hiraiya te apoye por completo como el nuevo Okage. Eres digno del puesto. Originalmente, Tsunade había aceptado a regañadientes convertirse en Okage principalmente para proteger el continuo crecimiento y desarrollo de Colt. Pero ahora, Colt había asustado fácilmente al temible Orochimaru, así que de qué servía ella, que pierde todo poder de combate tan pronto como ve una gota de sangre? Un ninja inapropiado, no, un candidato a Okage no apto? ¿Cómo es posible que esto funcione de manera efectiva? Hermana mayor, soy muy joven e inexperto. Es demasiado pronto para que sea Okage o algo similar. Claramente, tú eres la persona más calificada para el puesto, insistió Colt con firmeza. Y es sólo una fobia tratable. Tengo una forma efectiva de curarla de forma permanente. ¿En serio? ¿Es eso siquiera posible? Es comprensible que Tsunade estuviera un poco escéptica, pero después de reflexionar cuidadosamente durante lo que parecieron diez largos años, finalmente aceptó regresar a Konoha para al menos echar una mirada más cercana. Los tres regresaron rápidamente a la calle, donde encontraron a Jiraiya cojeando dolorosamente con la útil ayuda de Naruto. Tsunade, ¿realmente estás aquí? Exclamó Jiraiya, claramente sorprendido y eufórico cuando Tsunade regresó inesperadamente. Está bien. Vuelve adentro, de mala gana te daré el antídoto necesario, Tsunade le dio a Jiraiya una mirada culpable de Tsundere. Este viejo testarudo no llegó a punto importante después de hablar sin parar durante mucho tiempo ayer. Si se hubiera dicho mucho antes que Colt había despertado milagrosamente el raro estilo Malera, ¿por qué todo sería tan innecesariamente problemático ahora? Jiraiya quedó momentáneamente aturdido por la mirada penetrante de Tsunade. Pero después de enterarse con alegría de que ella finalmente había prometido regresar a Konoha, él sólo estaba increíblemente feliz y aliviado. El pequeño grupo se reagrupó brevemente en la pintoresca calle y luego se embarcó en el largo viaje de regreso a su preciada Konoha. En el camino, Tsunade quería desesperadamente saber exactamente cómo Colt planeaba tratar su homofobia, pero fue firmemente descartada por el hecho de que claramente este no era el lugar apropiado para discutir abiertamente asuntos tan delicados. Y también aprendió mucho sobre el misterioso pasado de Cole durante este período lleno de acontecimientos. También se sorprendió al saber que Colt inesperadamente también poseía la rara habilidad Sharingan. Inesperada y milagrosamente, los talentos legendarios de los clanes en Juiuchi aparecieron simultáneamente en la misma persona talentosa. Dos largos días después, finalmente llegaron a la imponente puerta principal de Konoha. Mirando el lugar familiar pero extrañamente desconocido, Tsunade respiró profundamente para tranquilizarse. Este era el gran pueblo que su amado abuelo había construido con tanto esfuerzo, el máximo sueño de su querido hermano menor. Y hoy, el propósito principal de su inesperado regreso era finalmente convertirse en el próximo Okage y guiar cuidadosamente al prometedor Colt. Al mirarlo con cariño, ya que tenía aproximadamente la misma tierna edad que Nahuatl y cuando murió trágicamente, su corazón conflictivo se volvió notablemente más suave y más resuelto. Konoha, por fin he vuelto a casa. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si les gustó denle me gusta, si no te has suscrito suscríbete, para que sepas cuando subo una novela nueva y comparte a tus amigos que les encanta este tipo de novelas. Gracias a todos. Nos vemos en el siguiente vídeo.